Ya estamos ¿Vale? Pues estás compartiendo A ver con el próximo Vale Mira, mi primera diapositiva es negra Para que no comenzéis a leer las cosas Y os distraigáis Bueno, va a ser una charla Muy íntima Así que, bueno, primero Aunque algunos me conocéis Me presento Soy Andrés del Soto Soy ex alumno de la casa Hicimos el máster con Alberto Partido en el 2011-2012 Ya no sé cuántas ediciones atrás Y soy de formación ingeniero Como muchos de los que terminamos en este máster Muchos de los que pasamos por aquí Y, bueno, una de las cosas Es cómo nos ha aportado también El máster en nuestra carrera Cuando empecé el máster Tenía una función Bueno, trabajo en telefónica Trabajo en telefónica desde hace 16 años Como veréis Soy del sur Más del sur que las Canarias Incluso Y me vine a España en el 2008 Con ganas de hacer un máster En algún momento Hice el máster en el 2011 Hasta ahí había tenido funciones bastante técnicas Y el máster, la verdad Que me abrió un camino A la parte más comercial Y a la parte más de negocio Dentro de la empresa Y apenas terminé el máster Un poquito tiempo después Estaba en telefónica En el área comercial Para Latinoamérica Y me ofrecieron Irme a vivir a Brasil Con la empresa Con el proyecto Y me fui tres añitos A vivir a Brasil En Sao Pablo Una ciudad muy grande Y en el 2015 Volví para España Con la empresa Con todo el equipo O sea, volví con mis compañeros Mi jefe Mi director Volvimos todos por aquí Y a día de hoy Bueno, he pasado por varios sitios Dentro de Telefónica Telefónica es muy grande La conocéis todos No voy a presentar la empresa Porque no necesita presentación Y hay muchas cosas para hacer Y dentro de las áreas Que yo estuve Siempre fueron áreas De B2B Áreas de empresas Pensadas en el mundo Para la empresa Y ahora estoy En el equipo global En el corporativo En el equipo global Encargado de la parte De herramientas comerciales Todo lo que es digitalización Del proceso comercial Y es de eso De lo que intentaré Contaros un poco hoy Y transmitir un poco Lo que Lo que Conozco Lo que hacemos En el día a día Y por qué lo hacemos Para quién lo hacemos Y cómo lo hacemos Así que El título de la ponencia Del proceso de vender A empresas Más allá de lo humano Porque como nuestro trabajo Es ayudar a los comerciales Con tecnología Hay una parte muy humana De la venta Pero también hay una parte De herramientas Y de tecnología Que extiende o potencia El trabajo De esos comerciales Y la frase de abajo Es un poco controvertida Pero iremos entendiendo El por qué Y no tiene ninguna mala intención Es cómo dejar A los vendedores sin trabajo Y que solo se centren En vender Al fin y al cabo Cuando a alguien Le preguntas ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Y te dice que tiene mucho trabajo No se refiere a la parte Que le gusta del trabajo Se refiere a la parte Que no le gusta del trabajo Me queda Uno deja Las cosas que no le gusta Para después Toda la carga administrativa Toda la carga De esas cosas Que te obligan a hacer Que te obligan a reportar Y eso es lo que tú Consideras trabajo Cuando estás disfrutando Haciendo lo que Lo que te gusta No lo consideras trabajo Y te dicen No, estoy disfrutando Yendo a ver a un cliente Hablar de tecnología ¿Verdad? Sino que se refiere al trabajo A toda esa parte Que menos gusta De la jornada laboral Entonces Es simplemente Ayudar a los comerciales A que no tengan Tanta carga administrativa Ayudarles con tecnologías A hacer su trabajo Más fácil Y que solo se dediquen A esa parte Que más disfrutan De su día a día Voy a hacer muchas preguntas Te di una pizarra Para apuntar Algunas de las respuestas No somos muchos Podéis interactuar Todo lo que queráis Podéis repetir Podéis Lo que sea Y Algunos Sonará muy Muy normal Alguna nomenclatura Pero seguro que para otros no Entonces Vamos a tratar De pasar Por estos temas Sin dejarnos nada Hablar de los mercados Que son los mercados B2B Que es donde yo tengo Mayor parte De mi experiencia Los departamentos De una empresa Cómo están organizadas Las empresas Hablar un poquito Del funnel De venta Palabros Vamos a tocar Muchos palabras Y trataremos De explicarlos De la manera más simple Y hablar un poquito De la IA De la inteligencia artificial Que cómo Cómo no vamos a hablar De eso hoy En un aula Que está En boca de todos Y si llegáis Con energía Tiempo Y tal Podemos hacer Un ejercicio Al final Que creo que no es Ni mucho menos Complicado Y es para Para poner un poco La mente A trabajar Sobre lo que hemos Estado viendo Y después compartir Un poco Las conclusiones Y tratar De llevarnos Algo Así que bueno Como ya empecé A usar El primer Palabro Ya está En la presentación B2B Sabéis Que es Todos sabéis Lo que es Un mercado B2B Un mercado Business to business Cuando las empresas Le venden A las empresas Y empresas es De todo O sea Empresas es Una mega multinacional Y empresa es El restaurante De la esquina Que compra servicios Para poder dar Un buen servicio A sus clientes Y es un mercado Enorme No es el que más Acostumbrados Estamos a ver Ni se suele ver Mucha publicidad De toda la publicidad Que solemos ver En la calle O en los medios Salvo que compremos Alguna revista Se nota en mis años Especializada O visitemos Alguna página En internet Muy concreto De empresas Toda la publicidad Suele ser para otro mercado Que es el mercado B2C El mercado A los consumidores Que Telefónica también Tiene una parte muy grande De hecho Son datos públicos El negocio de Telefónica Un 80% Es un mercado B2C Para los consumers Y un 20% Nada más Está pensado Para empresas Pero ese 20% De ingresos Hace falta Una escala De gente Mucho más grande Porque tienes que Hablar de persona a persona Con las empresas Con los consumidores Tú pones una plataforma O abres ciertos canales Y se puede vender por ahí A las empresas Hay que ir a venderles A las empresas Hay gente Que compra Y que decide Esas compras El proceso A empresas Sea el restaurante De la esquina O sea El Banco Santander Es bastante más largo Bastante más complejo Y tiene muchas más Aristas Que una venta Del negocio B2C Más tradicional Que estamos acostumbrados A nosotros La C Del B2C Que sabemos más Cómo funciona El B2B No tenemos Por qué tener experiencia De saber cómo funciona Y bueno ¿Y qué otros tipos De mercados existen? Sí Por supuesto Por supuesto Porque intuitivamente Es lo contrario Es decir A lo mejor a Telefónica El mercado B2C Lo necesita muy fácil Pero El mercado B2C Para una empresa Pequeña Es mucho mejor Que tener Que un precio Contrainstitutivo Esto que te estoy Diciendo Es como B2C Es increíblemente Más difícil Depende del hecho De la marketing digital Que en el fondo Es que No tienes Un posicionamiento En internet Y bueno B2C Conoces a la empresa Es sí o no Encontro a la persona E intentar Verdad que dudan más Pero si te compran Compran mucho Claro Sí, sí La La venta A empresas El El ARPU El El ticket medio En el mundo B2C El El promedio De De uso Y de gasto De cada empresa Es mucho más grande Pero bueno ¿Cuántos C Hay en España? 47 millones Más o menos Depende No todos compran servicios De los bebés No compran servicios De Telefónica Pero ¿Cuántas Empresas tenemos En España? Pues el mercado Es pequeño No todas son tuyas Obviamente Cada empresa Tiene distintos Posicionamientos En mercados Telefónica en España Tiene una posición Privilegiada En el mundo De la empresa Hoy por hoy Telefónica no es La que mayor cuota De mercado Tiene en el mundo B2C De hecho Ahora la fusión De más Orange Ya tiene más Market Share En el mundo B2C Que Telefónica Sin embargo En el mundo B2E Telefónica Tiene como el 70% Del mercado Por la historia La confianza La presencia La calidad De las redes Una empresa Te pregunta Si tienes red propia O no tienes red propia El usuario Somos más De comparar por precio Y bueno Nosotros Para el usuario Las comunicaciones Son un comodito Para mí Es lo mismo Que me llegue De internet Por más Orange O por Telefónica Los megas O sea Si son 100 megas De uno Y 100 megas Del otro Me da un poco igual No percibo Una diferencia En cambio Las empresas Si Si que Ven mucho más Ese tema De calidad Y es un driver Importante Y eso Te condiciona mucho Tu presencia B2B En función De la presencia Que tienes En los países Telefónica Tiene presencia Tenía presencia En toda Latinoamérica Vendimos Centroamérica Precisamente porque Si no estás En los tres primeros De los que tienen presencia Pues empiezas a perder cuota Y desapareces O te compra otro Y te fusionas Como ha pasado aquí Cuando en un momento Hubo Yastel Joygo Orange El otro No sé qué Que se terminaron fusionando Y ahora quedan los grandes Siguen habiendo muchos pequeños Pero esos pequeños Casi casi Que están esperando El momento Que los compres O que se fusionen Entonces Sí Pero es más complicado Porque a las personas Le puedes vender Sin un vendedor Y tú puedes comprar En la web O lo que sea Y las empresas No suelen comprar Tanto así Tal vez las más pequeñas Se puede parecer un poquito El proceso de venta Los autónomos El Soho Las pymes más pequeñas Puede que compren Incluso por ese canal Y no podamos percibirlos O sea Si tú tienes Un restaurante En la esquina Y tienes que comprar Líneas móviles Para dos Tres de tus empleados Pues igual Compras tres líneas Personales A nombre del dueño Que para Telefónica Eso es un Un consumer Y en realidad Tendría que haberla Comprado En modo empresa Que igual Obtenía mejores Precios Mejor servicio O lo que fuese Entonces Esos son los dos Los dos mercados Más típicos Pero hay Muchísimos más B2 algo Incluso hay otras letras Por delante ¿Sabéis algunos otros? ¿Se os ocurren algunos otros? Seguro que sois parte De muchos de esos mercados Y no sois conscientes B2B2 es uno Perfecto Cuando una empresa Le vende una empresa Para venderle A sus clientes B2B Cuando le vendes A un partner O a un canal Para que ellos Le vendan A tus clientes A veces no puedes Atacar directamente A todos tus clientes Entonces eliges Un partner Tú le vendes A él Y ese partner Le vende A los clientes Que tú no puedes llegar Porque no tienes Una fuerza de venta Muy grande Hay un Hay un mercado Muy grande Muy interesante Que es el Business To government A los gobiernos Hay mercados De el gobierno A las empresas Y dices ¿Cómo los gobiernos Lo venden a las empresas? Sí, los gobiernos Por ejemplo Telefónica Le compra frecuencias El gobierno Subasta frecuencias Se compran frecuencias El gobierno El gobierno Visita Autovías El gobierno Visita obras El gobierno Visita un montón De cosas Y es un mercado Gigante Enorme Súper interesante Y es una venta Completamente distinta No tiene Ni siquiera que ver Porque No, bueno Voy a poner un comercial Que conozca a los políticos No, no, no Es un mercado Que el proceso de venta Es totalmente distinto Las plataformas Son completamente distintas Y es muy difícil Bueno No es que sea difícil Pero que Un comercial Vaya de un De un segmento a otro Tienen una Metodología de venta Incluso muy diferente Y con todo el tema De compliance Todos los temas De regulación Se ha complejizado Muchísimo Y tienen que ser Verdaderos expertos Los comerciales Que venden a A gobierno Para enterarse Bueno Cuando salen los pliegos Cuáles son las formas Tienes equipos de ingeniería Para hacer ofertas Específicas Para gobierno Tienes equipos Dentro de la casa Certificados Específicos El gobierno Es muy muy estricto En todas las certificaciones Que tienes que tener Como compañía Los avales Los perfiles Todas las garantías Todo eso Es un negocio gigante Hay Otro que hemos Conocido Que seguro que somos parte El peer to peer O sea Esto Cuando Interactuamos Entre nosotros A veces hay una plataforma De por medio Como Wallapop Nos vendemos entre personas Pero usamos una plataforma A veces Interactuamos entre nosotros Bueno Hay muchísimo Muchísimos de estos mercados Y cada uno El proceso comercial Es totalmente distinto Y hay que adaptarse Y no siempre Uno es mejor que otro No son exclusivos De una empresa u otra Una empresa puede estar En muchos de esos En muchos de esos Mercados Acá tenemos algunos ejemplos Los que habéis dicho Justo el tercero Era el B2B2C El B2P El B2P A los empleados Las empresas Yo compro servicios De mi propia empresa Y tengo un canal específico Para eso Los de gobierno Los del gobierno A los ciudadanos Bueno Hay muchos Muchos ejemplos Ahora Vamos a pasar Al otro lado Nos hemos puesto Del lado de Que vendíamos O sea Que hace la empresa Que vende Ahora Que nos encontramos Del otro lado Que Como Como se organiza Normalmente Una empresa Que Que áreas tiene Empezar a decir Áreas típicas De una empresa Tamaño medio Tamaño grande Da igual Compras Y Bien O están en área comercial A veces sí A veces no A veces está por fuera Sí Investigación y desarrollo Sí A veces Ahora Cuando se pone de muda Un área Todas las áreas Quieren tener Su mini área De eso Transformación Está en finanzas Transformación Está en administración Transformación Está en comercial Todos tienen algo De transformación También Depende Depende Es muy Variable El tipo de áreas Que hay En función De lo que hace La empresa O sea Si eres una empresa Industrial Tienes un tipo De organización En ciertas áreas Si eres Una plataforma En la nube Tienes otras áreas De otra organización Si eres una empresa De servicios Si eres una empresa Hay tantos tipos De organizaciones Como empresas En función De lo crítico Que sea Ese área En el tipo De negocio Que tengas A veces La tienes Como una pequeña Área De algo O a veces Lo tienes Como un departamento Gigante Lleno Bueno yo creo que Habéis dicho Bastante Habéis dicho Casi todos Que eran estos No Pueden haber Departamentos muy complejos Pero bueno Las típicas empresas Dentro de esto Esto lo tienen Casi todas Y algunas tienen más Algunas tienen menos Algunas tienen Subdepartamentos Dentro de De estas Pero Para que es Importante Identificar Que departamentos Existen Dentro de las empresas A las que yo Lo voy a vender Depende muchísimo De vuelta De lo que le quiero Ir a vender Si le quiero ir A vender Tecnología No es lo mismo Que si le quiero ir A vender Material de oficina Que si le quiero Ir a vender Servicios de limpieza Que si le quiero ir A vender Siempre O muchas veces Está El departamento De compras El departamento De compras Suele ser un filtro Para eso Depende del tamaño De la empresa Si vamos al restaurante De la esquina Hay una persona Que se encarga De comprar muchas cosas Pero probablemente Se encargue de muchas más No tenga un departamento De compras Las grandes empresas Tienen departamentos De compras Muy potentes Tienen negociaciones Muy profesionales Y depende El tipo de empresa De vuelta Puede estar O dentro de la parte De finanzas O dentro de la parte De más administrativa Depende Lo importante Es tener claro Cómo está organizada Mi empresa Para saber Dónde están los decisores En el proceso comercial Tú tienes que saber Quién es La persona Que va a influir En la compra Influir en la compra Son muchas personas Algunos No son los que van A tomar la decisión Pero sí que influyen Los influenciadores Los influenciadores de la compra Los prospectores De tu tecnología O lo que sea Pueden estar En cualquier departamento Puede ser Desde el dueño De la empresa Desde el jefe De un departamento Que parece que no tiene Nada que ver Pero que tiene Buen visto Por la empresa O por el servicio Porque lo tiene En su casa Dice Mira Vamos a comprar Una flota De cuatro coches Para mi negocio Y el que está sentado En la mesa Tomando la decisión Dice Yo tengo un Citroën Y me ha salido buenísimo Y ya está influenciando En la compra Aunque no necesariamente Sea el que tenga que firmar Ni sacar el presupuesto De su departamento Tener identificados Esos influenciadores Es ideal Pero es muy complicado Es muy complicado Cuando hablamos De procesos De ventas a empresas Y en temas de tecnología Dependiendo de vuelta El cliente Muchas veces tienes A la parte Del que sabe Lo que quiere comprar Que no es el mismo Del que lo va a usar Que no es el mismo Del que lo va a pagar Cuando empiezas A tener ese tipo De complicaciones Y eso sucede Mucho más En las grandes empresas Es donde Tienes que tener Una cercanía Del equipo comercial O del comercial Muchas veces No tienes un equipo Tienes una persona Que conoce eso Y hablar con todo el mundo Y tener a todo el mundo O enterarte De todo el mundo Que opina Para intentar Que el proceso Sea lo más Suave posible Entonces Cuando Vamos a ponernos De los dos lados Todo el tiempo La empresa que vende Y la empresa que compra Hemos visto la parte De la empresa que compra Y cómo puede estar organizada Y la empresa que vende El rol clave Del que venimos a hablar hoy Hay muchos roles claves En las empresas Y depende de vuelta De lo que se dedique La empresa Pero el rol clave Cuando quieres venderle Una empresa Es el departamento comercial Y depende mucho Como siempre De que Que mercado Vayas a atacar Si es un mercado De clientes Que ya tienes Que ya te están comprando Y tienes que venderle Más cosas O si tienes que ir A capturar Un mercado nuevo Casi todas las empresas Siempre tienen De los dos Salvo cuando recién Empiezan Que no tienen a nadie Y es todo mercado potencial Pero a partir que Empiezas a vender Tu primer producto Ya tienes Clientes Y clientes potenciales Clientes Y no clientes Y no es lo mismo Venderle a un cliente Y todos hemos escuchado Que es mucho más barato Tratar de mantener Un cliente Y venderle algo más A un cliente que ya tienes Que intentar conseguir Un cliente nuevo Y eso es totalmente así Y los perfiles Que venden A no clientes Y los perfiles Comerciales Si hablamos de personas De roles De profesionales Que le venden A un no cliente Y a un cliente Son totalmente distintas Sus cualidades ¿Sabéis cómo se llaman Los dos tipos de vendedores? Están Muy Muy diferenciados En 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 sus perfiles Y en sus capacidades Y en tal En la industria Se los conoce como Hunter y Farmer Tienen cualidades Y características De trabajo Incluso de herramientas Incluso de Hasta de De lo que le da La empresa Para hacer su trabajo Es diferente Los Farmer Su nombre viene de Ya tengo algo Y tengo que sacarle rendimiento Ya tengo mi tierra Y tengo que Labrarla Y cosecharla Y los Hunters Es Hay un cliente nuevo A por él Capturar Clientes que Todavía no son míos Y depende De muchos factores Pero El trabajo de Farmer Es un trabajo Mucho más Social De relación Y de confianza De generar confianza En tus En tus clientes Y hacer que esto Sea lo más Longevo posible Y mantenerla Porque todo tu Cuota Ya empecemos a hablar De los objetivos De los comerciales Los comerciales En general Si simplificamos mucho Le pagan Por vender Algo nuevo Y para venderle Algo nuevo A un cliente Que ya tienes Él tiene que confiar En ti Ese es El número uno Si no confía en ti Y no confía en tu producto No le vas a vender nada Con lo cual Es un trabajo Muy de presencia Muy de relaciones humanas Y tal El hunter Dependiendo un poquito De lo que vaya a vender Pero Es un perro de casa Está perfectamente puesto El nombre Tiene que En una oportunidad Intentar cerrar algo Si no Es muy difícil Que te vuelva a atender Un cliente Que no le has vendido A la primera A la segunda Va a ser más complicado Y vas perdiendo Las Entonces Este Este comercial Va a tener Una cartera O un público objetivo Pongamos Número De 200 Oye Tienes que venderle Estos 200 Si vienes al final De la semana Y has vendido a 5 Es un éxito Espectacular El otro Le van a dar Una cartera cerrada O va a traer Su cartera cerrada Y va a tener que Conocer Perfectamente Que es lo que ya tienen Lo que no puede pasar Es que un comercial Un farmer No sepa Lo que su cliente Le ha comprado Esto parece obvio Pero En una empresa Y voy a poner Infinitas veces De ejemplo A Telefónica En una empresa Como Telefónica Donde un cliente Puede ser cliente Hace 30 años Y el comercial Entró hace 5 Es muy difícil Que el comercial Sepa Todo lo que tiene Ahí una vez más Empiezan a tener valor No solamente Las relaciones Sino las herramientas Que te soportan Por detrás Tú no puedes llegar A un cliente A ofrecerle algo Que ya tiene Tú no puedes llegar A un cliente Ofrecerle algo Que ya te ha dicho Que no O sea Ese tipo de Asertividad En el Farmer Es crucial Y ahí Se va ganando Poco a poco La confianza De sus clientes Por supuesto Depende del perfil Por eso digo Que está muy ligado A las cualidades Tuyas como persona Hay personas Que se aburren Siendo farmers Y les encanta El hunter Y hay personas Que al revés Depende mucho De tus cualidades A veces te toca Una cartera Que no la has elegido Tú Por lo que fuese Porque acabas de entrar Porque te han cambiado Lo que sea Y es tu Es tu tierra Tienes que labrarla Y dices Pero es que no Me han jodido Con esta cartera Que me han dado No, no Cada uno El plan de compensación Es un mundo en sí mismo Vamos a hacer otra Masterclass De planes de compensación Porque Los incentivos El otro día Hablábamos Viendo una solución Justo de eso Las comisiones No hablemos de comisiones Que está mal vista Se suena mal La palabra comisiones Los comerciales Trabajan por comisiones Toda la vida Han trabajado por comisiones Lo mismo que Vendedor Me acuerdo que un profesor Nos había dicho Dice La palabra vendedor Parece que Estuviese mal Ser vendedor Lo peor que le puede pasar A una madre Es tener un hijo Que haya terminado Ingeniería Y que ahora sea vendedor Dice ¿Para qué estudiaste hijo? Si ahora es vendedor Y yo justo en ese momento Lo estaba pasando a ventas Digo Perfecto Doy el ejemplo perfecto De lo que Una madre no quiere Que le pase a un hijo Pero A ver Sí Y no De vuelta Como siempre El tema De De lo que tú disfrutes Haciendo Con un Cliente nuevo Si te gusta estar Todo el tiempo Ganando Y tú Lo ganas Le vendes algo nuevo Y al siguiente Y al siguiente Y al siguiente Muchas veces Los clientes Que tú vas Capturando Los tienes Farmeándolos Durante un poquito Tiempo Y luego te lo sacan Porque tú eres bueno Con eso Muchas veces Lo sabes a priori Muchas veces Pruebas Y dices Bueno mira Yo como hunter Soy un desastre No le pego un tiro A la liebre Ni tal Dame mi granja Aquí Y yo Yo te saco buen provecho De los clientes Que existen Y otros llegan ahí Y dicen Pues aquí no hay nada que hacer Ya está todo vendido El que no lo ha vendido El anterior Que lo voy a vender yo Y bueno Va mucho En la psicología En las características Y en lo que Cada uno disfruta Yo creo que Yo trabajo mucho Con Farme En mi área Y lo que veo Es que Necesitan como Una visión estratégica Mucho más A largo plazo Que los cartes Que creamos Las divisiones Y entonces Es un perfil Que incluso Formados en mi empresa Son más ingenieros Tienen más Comentimiento técnico Es un perfil Como más formado Y yo creo que Por eso no se aburre Tanto Porque Están metidos Casi en negocio Sí, sí Un comercial De grandes cuentas Que lleva mucho tiempo Con una cuenta Tiene síndrome de Estocolmo Incluso O sea Se siente empleado Del cliente Yo en la época Antes de ser comercial Era ingeniero de cliente Y trabajaba Con muchos comerciales Habían comerciales Que detrás de la tarjeta Telefónica Tenían la tarjeta Del cliente Y llegaban ahí Y abrían el torno Y pasaban ¿Tú dónde trabajas? Me paso todo el día aquí A veces voy a Telefónica Pero me paso todo el día aquí Y era un excelente comercial Pero tenía un síndrome de Estocolmo Que te mueres Jugaba el pádel Con los del cliente En vez de con los compañeros Y bueno Como De vuelta Depende de lo que tú disfrutes Haciendo Cuando tienes muchos clientes Cuando tienes un solo cliente Es muy raro O sea Tiene que ser un cliente Muy grande No existen muchos casos Incluso En Telefónica ¿Sabes cuántos comerciales Para B2B Hay en Telefónica? Tirado el número Da igual En España Vamos a poner el ejemplo de España 2000 2000 Es una barbaridad de comerciales Porque Detrás de los Detrás de los comerciales Hay ingenieros Para algunas cosas Sí Para algunas cosas no O sea Que si tienes 2000 comerciales Tienes un montón de equipo Comercial por detrás Igual De todos modos De la estructura De B2B en España Igual Los comerciales Son un 35-40% De la estructura Porque hay otra estructura Que soporta Toda la Bueno Lo hemos visto En una empresa Pueden haber un montón de departamentos Pero en Telefónica también Hay un montón de áreas Que no son ni B2B Ni B2C Por ejemplo Control de gestión Las áreas más administrativas No son de un segmento O de otro Red No es de un segmento O de otro No tengo una antena Para los clientes B2B Y una antena Para los clientes B2C No hay operaciones En B2B O sea Las operaciones son De la red De la tecnología Pero no son de un segmento O de otro Lo que más segmentado está Es todo lo que es marketing Todo lo que es ventas Todo lo que es producto Producto sí Es bastante distinto Un móvil no Pero hay un montón de productos Que son específicos para empresas Y un montón de productos Que son específicos Para 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 consumers Ya vimos Cuáles eran los claves Y bueno Qué funciones realizan Cada uno Bueno Dentro del Del proceso Comercial Lo pasaremos rápido Pero Un comercial Además de ir Un cliente Que es una parte Importantísima Hay una parte De De estudio Hay una parte De preparación Hay una parte De investigación Una vez más Dependiendo del tipo De empresa Tendrás departamentos Que te ayuden A hacer esa parte Y que te lo den Preparado Hecho O que lo compren O Algunas empresas Que el propio comercial Sea la que haga La investigación de mercado Prospecte esos clientes Contacte con la venta Y después Establezca la relación De farming A largo plazo Eso De vuelta Cada Cada compañía En función de Lo importante Que es su departamento De venta Le dejará hacer más O menos a los comerciales De este trabajo Y también depende mucho Hay un Un gráfico Muy normal Que también veréis De segmentaciones Que es La pirámide Del B2B Aquí Aquí por aquí Por debajo Empieza ya lo que es B2C Que son los consumidores Aquí se mezcla Un poquito Que es lo que hablábamos De consumidores Que pueden ser Empresas Emprendedores O pequeñas Es la más típica El negocio Que sea De tu empresa Hasta La punta De la pirámide Que son Normalmente Los clientes Más top Algunas empresas Dejan ahí Tres clientes Otros dejan 50 Otros dejan 20 Y tienen A sus mejores Farmers Ahí metidos Y normalmente Depende del tamaño Cuento el caso De Telefónica Los clientes Más grandes Que es Un banco rojo De España Y tal Que tienen Equipos Comerciales Para venderles A esos O sea Tienen 3 4 comerciales Y Ataca Un equipo Súper experto Ingeniero Que saben De tecnología El que sabe De seguridad El que sabe De cloud No sé qué Además Del comercial Que es Siempre O suele haber Un key account manager Que es el que lleva El equipo comercial Y a partir de ahí Tienen un equipo Que en el caso De las tecnológicas O en el caso De que sea una empresa Que vende Distintas verticales Tiene El especialista D El especialista D El especialista D El martes Va al cliente Con dos compañeros El jueves Va al cliente A ver Otro Otro interlocutor Distinto Con otros compañeros Y se van Armándose equipos Esto Se lleva La mayor cantidad En cantidad De clientes Y suele ser Un segmento Que históricamente Está tercerizado El mercado Del B2P De tener Representantes Canales Lo que se llama El canal indirecto De No son comerciales propios Sino que tengo agencias Que tienen comerciales Yo empresa Trabajo con esos partners Y el partner Es el que Toma las decisiones De Cuántos comerciales Contrato Para cubrir Este mercado Y Las comisiones Los incentivos Las tal Son completamente Distintos Son A nivel Si vendes tanto A tantos clientes Y muchas veces Hay Paso de clientes Paso de clientes De un segmento A otro Ya sea Porque el cliente Es más grande Y está facturando más O contrató más gente Y pasa a un segmento O Porque No soy capaz De vendérselo Y lo transfiero A un canal Que me cuesta Menos dinero Mantener Los comerciales La fuerza de venta Directa Mis comerciales propios Tengo que hacer todo O sea Son caros O sea Los tengo que formar Los tengo que Les tengo que dar Todas las herramientas Les tengo que dar Una cartera Les tengo Un comercial Es un Es un recurso Muy valioso Y muy costoso Para las empresas Entonces Lo tengo que dedicar Para un grupo Muy concreto Y no puedo tener Diez mil comerciales Tengo dos mil Porque son los que Me puedo permitir El resto Lo trabajo con Los canales Esto es De vuelta Otro mundo Hay gente Muy especialista En canales Nosotros hemos trabajado En algunos proyectos Con canales Y Y es un mundo En sí mismo Lo que cada vez Toma más Más relevancia Para los canales Cuando eres una empresa Que trabaja con canales Vuelve a ser una vez más Las herramientas Antes era Yo te doy Tú atiendes La región De León Aquí está un listado Que te doy De los clientes Y me vienes A fin de mes Y me dices ¿Cuánto has vendido? Entonces Cada empresita Que tenía Ese objetivo Se montaba Su sistema Contrataba Comerciales Se quedaba corto Contrataba más Ahora Le das Y le dices Estos son los clientes Están aquí Son así Consumen tanto De toda la parte De investigación Se la das tú Consumen tanto En tecnología Este es el contacto Porque compré Una base de datos Y ya sé Cómo se llama El decisor Y además Este es el sistema Donde tienes que registrar Todas tus oportunidades Este es el portátil Y no sé qué Casi que Lo único que tiene que hacer Es una empresa Una ETT Que contrata gente Y le da lo que tú Le has dado Y salen a hacer Tu actividad comercial Como tú Se la has direccionado Y como tú Se la has Instruido Y tal Es un De hecho Muchos van incluso Con look and feel Telefónica O look and feel De la empresa que venda O sea Un polvo Una camisa Un coche O lo que fuese De telefónica Eso se ha Se ha avanzado muchísimo En que los canales Sean prácticamente Imperceptibles Para los clientes A veces los clientes No saben si un comercial Es interno O externo De telefónica Y es la idea Lo mismo que Hablando de canales Que es un tema Muy complejo Y en B2B Tiene mucha relevancia Cada vez tenemos Más canales Para relacionarnos Antes Vender la empresa Solamente Era que vaya una persona Físicamente Si no venía físicamente Si a veces Este no debe tener Ni oficina Este ni existe Me está llamando A algún lado No confío Si no viene aquí No confío en esta empresa Quiero que venden Los años En los últimos años Han cambiado muchísimo La pandemia En hablar Pero ya en el último tiempo Tú podrías ser Una gran empresa Y no tener Presencia en el país O no tener un comercial Que no haya visitado nunca Y le estés vendiendo Muchos miles El tema Del contact center O los canales Que se llaman Inside sales Se usa mucho Ese palabra Ahora también Para los comerciales Que no van a la calle Que están dentro Y que muchas veces Están vendiendo La cliente Y de inside sales Hay farmers Y hay hunters En los inside sales Tú puedes tener Unas cuentas Que te dedicas A venderle ciertas cosas Y hay unos productos Específicos Que se lo está vendiendo gente Que está en tus oficinas Vuelve a un tercero Ahí de vuelta Vuelve a ser transparente Para el cliente Si esos empleados Son propios O terceros A veces Hay equipos mixtos Hay equipos de propios Y de terceros Haciendo la misma labor Simplemente Que se compensan O los haces Con variabilidad Para poder crecer Y achicar equipos Más dinámicamente Y que le están vendiendo A clientes Que ya son tuyos Que ya existen Y eso está funcionando Muy bien Y en coste de canal Es uno de los canales Más productivos Porque con un coste Bastante bajo Puedes atender A muchísima gente Primero No tienes desplazamiento Solo tienen herramientas Digitales Y cada vez Está menos mal visto El tema de que Una empresa te venda Sin que vaya Entonces Mira Quiero comprar esto Me llaman para ofrecer O sea Compra Compra proactiva O compra reactiva Que me estén llamando Para venderme O que yo No tenga que Hace 10 años Tú eras una empresa Llamabas Para que venga El vendedor De la empresa A comprarle Le hacías el pedido Y tiene que venir La semana siguiente Para que le firmes el contrato Ahora dices Yo no quiero eso No quiero perder mi tiempo Ni el tiempo del otro Llamo Que me atienda Un inside sales Aunque no sea mi comercial Y puedo comprar Y puedo comprar por ese canal Y el tema de canales Es muy muy relevante Tenemos un proyecto Muy muy grande De eso Habéis escuchado la palabra La omnicanalidad Quiero Primero era Quiero poder contactar Con el que me vende Por el canal Que yo quiera Ya sea telefónico Web Presencial Etcétera Eso Se logró Hace muchos años Lo que todavía Se sigue luchando Es para que Por el canal que vaya Sea lo mismo Y todos tengan La misma información Si te metes en la web No puedes comprar Todos los productos Si viene el vendedor No puede no sé qué Si llamas por teléfono No saben que tienes Una incidencia Si ya Bueno Tener coordinados A todos esos Distintos departamentos Y que todos son vendedores Y que todos Están en el proceso de venta Es Eso es Un gran desafío Y Una vez más La tecnología Ahí Ayuda muchísimo A tener un buen sistema Hablaremos Hablaremos un poquito De tecnología Bueno ¿Qué es una oportunidad? Vamos a Hablar de cosas concretas De qué hace El comercial ¿Qué es una oportunidad? Hablando del mundo comercial ¿Sí? Alguien tiene una necesidad Y tú tienes un producto Que ataca esa necesidad Cuando encajan esas dos cosas Existe una oportunidad Si no La oportunidad existirá Pero existirá para otro A ti no te interesa No es una oportunidad para ti Es una oportunidad Es una necesidad del cliente Pero si la necesidad del cliente Encaja Con lo que tú ofreces A partir de ahí Tienes una oportunidad Y esto aplica a todo A lo que ofrece La escuela Con sus alumnos Si encajan esas dos cosas Ya hay una oportunidad Es difícil identificarla Pero Aunque la identifiques Lo que empieza a ir Recién es el proceso comercial A partir de que Identificas la oportunidad Si ya conoces Puedes conocer la oportunidad Y que el cliente No te conozca O sea Yo sé que él necesita esto Yo sé que lo tengo Pero él no me conoce a mí Tengo que hacer el contacto Vamos al caso más simple Existe la oportunidad O el cliente Me siento con el cliente Y el cliente me dice Es que tengo este problema Yo tengo una solución para eso Yo tengo un producto para eso Perfecto Venga ¿Cuál es el siguiente paso? Una oferta Te voy a proponer Con qué servicio Puedo hacer frente a eso Y te voy a decir además Cuánto te cuesta Por cuánto tiempo Cuándo te lo puedo dar Etcétera, etcétera Puedo tener una o varias ofertas La oportunidad es una Pero puedo hacer Muchas ofertas Y el cliente Si me cambio Y me voy al lado del cliente El cliente Sigue teniendo una necesidad Tengo muchas empresas Y cada empresa Me puede hacer una O varias ofertas Para una misma necesidad Me puedo ofrecer Varios productos Vayamos a un caso simple Vayamos a un caso Telefónica Yo necesito Un teléfono Y una línea móvil Pues Si yo soy un comercial Dice Bueno Hazle una oferta De un teléfono Y una línea móvil Voy a hacerle varias Le voy a ofrecer Un Samsung no sé qué Y un iPhone no sé cuánto Le voy a ofrecer Tantos gigas de datos O le voy a ofrecer Tantos minutos libres O le voy a ofrecer Le puedes dar varias ofertas Entonces La estructura Empieza a ser En árbol O en O en ramas De Y esto Siempre existió Lo que pasa es que ahora Lo Lo podemos Trackear Tenemos un cliente A ese cliente Le identificamos Una oportunidad O varias Identificamos una oportunidad Y a esa oportunidad Le podemos Hacer Una O n Ofertas ¿Qué tiene la oferta? Es una oferta Comercial Lo más lógico Es El producto Tiene un producto Uno O n Productos Cada oferta Tiene dentro Productos Y servicios Vayamos al ejemplo Fácil Un teléfono Con una línea De voz Y una Y lo mismo Y un Y un Servicio de datos Y datos Esto es una oferta Le puedo hacer otra oferta Con Otro teléfono Con otras Características de la línea Y otros datos Un mismo Cliente Un mismo comercial Una sola oportunidad N ofertas Cada oferta N productos Esto es lo de Cómo está Compuesto una oferta ¿Alguien sabe Lo que es un CPQ? Suele ser Un Un módulo O una parte Dentro de tu herramienta Comercial Que te ayuda A hacer eso CPQ Significa Configure Price And quotation Entonces Es precisamente Lo que Los sistemas Comerciales Tienen Para poderle Poner un precio A esto Esto cuesta 11 euros ¿11 euros qué? Única vez Por mes Pongamos que esto Es por mes Hay servicios Que son De una sola vez Viene una persona A mi casa Y me arregla La lavadora Me cobra Una sola vez Hay servicios Que son recurrentes La línea móvil Con un fin A veces no A veces contratamos Un servicio Que dice 12 meses Renovable Automáticamente Y tal 12 euros Por mes A veces son 12 euros Por mes 12 meses Y después Nos sentamos A negociar A veces Hay una promoción Y es 3 meses Tanto La complejidad Que puede tener Un sistema De CPQ Es brutal Hemos Hemos hecho Un proyecto Para Para Telefónica De España De CPQ Y es Sin duda Uno de los proyectos Más complejos Que he trabajado En mi vida A nivel de ingeniería Y todo La configuración De un catálogo En un sistema Para que te dé Un precio Dice Pero es súper fácil Decima Productos De telefonía Y no sé qué Bueno Esto se puede Complicar Hasta el infinito Cuando El teléfono Dices Bueno Vale Un teléfono ¿Y cómo es un teléfono? Vale El teléfono Tiene atributos El atributo es La marca ¿Cuántas marcas hay? N La otra es No sé El tamaño de la pantalla El otro es El tamaño De la memoria El otro es Si es 5G 4G O lo que fuese O 5G plus El otro es El color Infinito Cada uno de estos atributos Te puede cambiar el precio Cada uno de estos atributos Puede estar disponible O no disponible Tienes que chequear Que ese producto Que estás ofertando Este en stock Hay productos que tienen stock Y hay productos que no tienen stock La línea en per se No es un stock El teléfono es un stock El stock a veces depende de ti A veces depende de un partner tercero Tienes que hacer la consulta online Para ver si El que te va a entregar El router Para poderte Instalar el enlace de datos Está disponible O lo tienes en En depósito O lo que fuese Esto Es totalmente transparente Para el comercial Lo que existe por detrás Es infinito Me gusta A mí Alberto que me conoce Sabe que me gustan mucho los coches El CPQ no existe solo Ni en Telefónica Ni en otra empresa Existen todos El CPQ de los coches Cuando tú hace 20 años O 30 años Te ibas a comprar Un BMW Te daban ¿Qué BMW quieres? Un serie 3 ¿Y cómo lo vas a querer? Espera que saco el catálogo Y sacaba el catálogo Y te daban un libro así Que tenía En cada hoja Y vas eligiendo Lo mismo que haces ahora Y te vas y te configuras El coche en la web Pues lo hacías en un libro Se lo dejabas Y tenías que pasar a los días A que te den el precio del coche Porque había un tío Que estaba buscando En infinitas tablas Es decir Las llantas de 18 Negras No sé qué tal Y después Empiezas con las reglas cruzadas De Si ya tengo El pack seguridad Que me incluye 8 airbags No puedo pedir Lo del airbag extra Atrás Que si pedí El pack invierno No puedo pedir El lavafaros No sé qué Calefactado Porque ya está incluido En el otro pack Me conviene seleccionar El paquete M Porque ya me incluye Las llantas Y no sé qué Me sale más barata Que si las pido por separado Era un libro así De 200 300 páginas Que alguien Se tenía que Quedar Haciendo el cálculo Del precio Para decirte Si valía 28.937 O cuánto Eso ahora Cualquier página De coches Lo tiene en la web Y es así Pero Hay Casi No voy a decir todas Pero casi cualquier Herramienta comercial Que te permita Dar un precio Al cliente Tiene un CPQ Por detrás Más simple O más complejo Pero la inteligencia La inteligencia Más grande Del sistema Comercial Cuando tienes Un catálogo Complejo Con productos Complejos Radica ahí Y es Un mundo En sí mismo Hay gente Experta En catálogo Para poder Modelar Un producto En este tipo De sistemas A todos Nos sonará Ahora Google Cloud Azure Amazon Web Service Estos sistemas Nacieron Porque lo necesitaba La propia empresa Amazon necesitaba Un montón de servidores Y se dio cuenta Que eso era un servicio Que las empresas También podían necesitar Igual que ellos Si lo empezaran a vender La configuración De esos servicios No sé si alguno Tiene experiencia En comprar servicios En la nube De este tipo Empiezas y dices Quiero Yo tampoco Pero me lo he mostrado Lo he visto en algún curso Y empiezas Quiero Tanto almacenamiento Tanto de procesador Tanto de enlace Tanto de disponibilidad Quiero que además Eso El típico ejemplo es Que ellos pueden crecer Dinámicamente O achicarse Por ejemplo Por un Black Friday O por un Cyber Monday O lo que fuese Entonces Te tienes que poner Yo quiero esto Pero quiero poder crecer Dinámicamente Hasta esto Imaginaros Dar el precio De eso O sea Parte del core Del producto De ese tipo De servicios Que se facturan Por 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 variabilidad Está en Cómo le doy un precio Al cliente Si no tuviesen Un CPQ Que el cliente puede usar La gente no los compraría Porque no sabe Lo que le va a costar Y cada vez Hay más Y todos estamos más Acostumbrados A productos Por 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 uso O sea Desde el coche Compartido Que dices Si lo usas por minuto Son 7 centimos por minuto Pero si compras El pack hora No sé qué Y si te pasaste Venías comprándolo Por minuto Pero llegaste a la hora Te cambió la tarifa Esto es Un mundo En lo comercial Con los catálogos amplios Y con la variabilidad Y que ahora Está muy de moda Y cada vez Más Productos Cada vez más marcas Tienen la hiper personalización Antes Ibas a comprarte las zapatillas Y te decías Las azules o las negras Y ahora es La Nike Con la pipa De tal No sé qué Todo eso Puede tener Un precio distinto Y todas las marcas Están Teniendo que implementar Este tipo de sistemas Porque si no No le podemos dar El servicio A los A los Clientes Que Que ellos Están demandando Y si no lo tiene Si no lo tiene Soportado Sobre una herramienta Pues el que lo tenga Será una ventaja competitiva Algo que Es completamente Transparente Para El comercial El comercial sabe que existe Cuando hace la oferta Es algo bastante transparente Para el cliente Que va y dice Yo quiero eso Y alguien le da un precio Pero lo que hay por debajo Es muy complejo Una vez que tengo La oportunidad La oferta El producto Sus atributos El precio Ya lo configuré Empieza El día a día Del comercial El comercial Ya tiene Sus clientes El comercial Ya tiene Sus oportunidades Y el viernes Llega el jefe Y le dice ¿Cómo vas? La famosa pregunta De A los comerciales Odian ¿Y cómo vas? Tienes una cuota Tienes unos clientes Te da una cartera De clientes Unos productos Tal ¿Cómo vas? Y aparece El famoso Funnel de ventas Lo habéis escuchado Lo habéis visto Y esto Solamente Esa foto Un jefe Que lleve tiempo Mira así No llegas Este mes No llegas A la comisión Este mes No llegas Al objetivo A la cuota Y La verdad Que es una Una manera Muy visual De ver todo Lo que está sucediendo En tu cartera Hay muchas cosas Como decía Depende del tamaño De empresa Que a veces Te pueden dar Las primeras oportunidades Lo que se suelen llamar Los leads Que es una Pre oportunidades Creemos que hay posibilidad Por aquí A veces los leads Es Un producto Con una empresa Una oportunidad Que se cree Que pueda llegar A tener éxito Porque sabes Que los clientes De ese tipo En esa zona Compran ese producto Pero no tienes ni idea De si ya lo tiene Si no lo tiene Lo tiene con la competencia Se le da una autoprestación O no Entonces A veces Tú eres un comercial Muchas veces Los de Inside Sales Por ejemplo Que el canal El canal de internet Dice Bueno Se ha metido en la web Está interesado en esto Te genera un lead Automáticamente Ahí usas Las herramientas De marketing automation Etcétera Y te van cayendo Por arriba Pero después Tú tienes que decir Esto existe Esto no existe Lo calificas El cliente ya no existe Me llevo esto Pero ya Esto compró Una base de datos vieja Y ya no existe Ya no está interesado Ya lo compró Empiezas a limpiar Empiezas a llamar Empiezas a hacer reuniones Algunos llegas a la reunión Estaban interesados Realmente era lo que Lo que te había llegado Lo que habías conseguido Le haces una oferta Y entras en ese proceso comercial Y Hablo de funnel ecológico Lo ecológico Es sostenible Lo ecológico Dura en el tiempo No se No se degrada Y cuando Trabajas con un funnel Aunque tenga la forma De embudo Tiene entradas Tiene salidas Como un embudo No siempre Tiene forma de Lo más grande Son los leads Y lo más chico Son las ventas A veces tienes Partes flacas En el medio Del embudo Por lo que fuese Porque en este momento No estoy haciendo Ninguna propuesta Pero tengo cuatro En negociación Estoy firmando contratos Pero no tengo Ninguna llamada pendiente Entonces No siempre es una forma De Tengo 100 leads Tengo 80 Para cualificar Tengo 8 en negociación 3 en firma de contrato Y uno vendido No No siempre es así Así es como se representa Pero por ejemplo En En procesos comerciales Complejos Donde necesitamos Ingenieros O equipos de ingeniería Muchas veces La parte gorda Del embudo Es La La creación De la oferta El diseño De la solución Entonces Me llegan un montón De cosas Digo Este sí Este no Este sí Este no Se lo paso Al ingeniero A que me haga la oferta Una empresa de ingeniería Por ejemplo Y ahí tienes el coche Todo está parado Tengo 17 oportunidades En el equipo de ingeniería Que me la está cotizando Y una vez que me la saca El equipo de ingeniería Se tic 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 O la vendo o la pierdo Muy rápido Pero tengo La mayor cantidad De las oportunidades Ahí Hay dos formas De ver el funnel También Y esto es Para seguir las ventas Es súper útil A nivel visual El funnel Por cantidad El funnel unitario ¿Cuántas oportunidades Tengo aquí? Aquí tengo 8 Aquí 4 Aquí 6 Aquí 2 Aquí 1 Aquí ninguna Y tal El otro es Por volumen de negocio Cada lead A veces te vienen Cosas de Ofrécele esto Y tal Pero no tienen Cuantificación económica Hasta que no llega A la calificación Del lead En el momento Que tienes la calificación Del lead Dices Ok Tengo 4 oportunidades Pero son gordas Son 4 oportunidades 4 millones de euros Tengo el funnel Muchísimo En cualificación Del lead Pero la verdad Que cuando las tengo Cotizadas por ingeniería Se me achican un montón O al revés Me han pasado Cosas Pero oportunidades Leads Prospectos Súper pequeñitos Y cuando llego A ingeniería Esto es un proyecto Muy muy grande Y si lo tengo Pintado El mismo funnel Pero en vez de por cantidad Por volumen de negocio También tengo partes gordas En el medio A veces partes finas Al final O lo que sea Y la otra forma De verlo Cuando quieres Tal vez Optimizar las áreas O pensar Donde tienes que Reforzar los equipos Es verlo En tiempo Cuanto tiempo Pasan en promedio Mis distintas oportunidades En prospección Cuantas pasan en lead Esa también Es muy útil Para que los jefes Puedan guiar O ayudar A sus comerciales A decir Se te están atascando Todas en el cierre O sea Te cierran todo muy rápido aquí Las tienes un día y medio aquí Un día aquí Cuatro días aquí Cuando se hace la renegociación Y compromiso Pues las tienes Doce días ahí Macerando las oportunidades Y si no las cierras Hemos hecho un proyecto O hemos hecho un análisis Y como no cierres esto En seis días Se te cae Porque el cliente se te enfría Y se te muere Entonces Esta es una herramienta Súper 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 Potente De gestión comercial Y todos los software De tal Tienen este tipo de gráficos Por defecto No hay que hacer nada Vale No sé si es la siguiente slide O una más Tenemos KPIs comerciales Creo que es la siguiente slide Muy bien Alumno aplicado Ahora está muy de moda Unas herramientas Que se Como nosotros Llegamos a las partes De las herramientas Usamos muchas herramientas Y hay Herramientas Que se conectan A la herramienta La herramienta Core En el proceso comercial Es el CRM No lo hemos mencionado Hasta ahora Pero es el Customer Relationship Management El CRM De la empresa Y sobre eso Le puedes instalar módulos Por ejemplo Lo del CPQ Suelen ser módulos A veces los traen Internos Si necesitas uno Muy complejo Tienes externos Unos que son compatibles No compatibles Etcétera Y Con respecto a la medición De qué es lo correcto O qué no es lo correcto Lo que se suele usar ahora Bastante Es Hacer una Un Process Mining Básicamente Lo que haces Es Enchufar Una herramienta Que mira Toda la huella digital De las oportunidades De los contactos Etcétera Y Y te lo pinta De una manera Muy bonita Lo puedes hacer tú Haciéndote algún panel Con los datos Que tienen los registros Dentro del sistema Pero esto te lo va Prácticamente de caja ¿Y qué puedes concluir ahí? Dices Mira Vamos a A ver cómo son todas Y te va a decir El win rate El win rate Es El 35% Perfecto Y ¿Cuánto tiempo Pasan aquí? En promedio Tres días Dos días Pero a mí Eso No me da más que un promedio Que de vuelta El promedio no representa a nadie Es el promedio de todo Yo quiero ver De los comerciales Best performance Entonces ¿Cuánto tiempo tienen Los comerciales Que siempre cumplen la cuota Sus oportunidades aquí? ¿Cuál es el tiempo? Mira Los comerciales que siempre cumplen su cuota Tienen mucho tiempo Las oportunidades aquí Le dedican un montón de tiempo A la prospección Le dedican muy poco tiempo A esto Estoy poniendo un ejemplo cualquiera ¿No? Y No le dedican casi nada de tiempo A la propuesta y tal Entonces Te puedes centrar Sobre el promedio Cuáles Los que más éxito tienen Entonces Dice Mira Vamos a ver Todos los que se salen Del tiempo De los que Más probabilidad de éxito tienen Y vamos a avisarle Entonces Puedes implementarle la herramienta Avisos de Oye Te estás pasando En el tiempo de prospección O La has pasado al siguiente estado Demasiado rápido De verdad que has hecho una buena prospección Porque los que Cierran las ventas siempre Aquí la tienen cuatro días La has pasado al mediodía Te estás seguro que Y eso no hace falta Que se lo diga a su jefe Lo puedes implementarle en la herramienta Y Le vas dando tips Insights De Lo que Los A nadie le gusta que nos comparen Pero Si no conoces Contra el que te comparan Igual no te molesta tanto Y dices Mira Eh Los corredores De maratón Que tal Entrenan tres días por semana Si te dicen Fulanito Entrenan tres días Y tú no Dices Con fulanito Que tal Pero si no te dicen tal Y dices Los que ganan las maratones Entren así Igual te quieres parecer Al promedio De los que logran Sus objetivos Entonces Bueno Entonces ¿Cuál es el tiempo bueno? Pues depende de tu negocio Puedes seleccionar a los buenos Hacerlo Agregado Y anonimizado Para que nadie se vea Feo En la foto Comparativa Y Y ponerle eso Como guía Y decir Vas por delante Vas por detrás En tiempo Vas por delante Vas por detrás En funnel Vas por delante Después Bueno Pasamos a los KPIs Que cada uno Tiene su discusión ¿Alguna Pregunta por aquí? Claro Venga No voy a contestar con los zapatos De ninguna empresa Por supuesto Son datos Y tú cuando quieres tomar una decisión O sea para premiar O para O para Castigar Tienes muchos KPIs Desde el horario Que quieres que trabajes La cantidad de leads Que te traigan O el funnel Que tienen Obviamente Es un Es un KPI Muy importante Para Para evaluar un comercial Por eso Hablaba lo del funnel Ecológico Y renovable Es aquel que tiene Balanceada La entrada De oportunidades Con el cierre De oportunidades Las oportunidades No terminan Todas cerradas Positivamente Si no seríamos Todos Tendríamos un win rate Del 100% Pero Tú vas perdiendo oportunidades Y para mantener Un funnel sano Un funnel saludable Un funnel ecológico Si te salen Tres oportunidades Esta semana Tendrías que tratar De preocuparte De tener tres O si el driver Es el económico Si has perdido Una oportunidad grande Pues te tendrás que preocupar De conseguir diez pequeños Para compensar Pero el funnel Y obviamente Cuando va El proceso comercial Va teniendo Va dejando huella Y tienes trazabilidad Tú ya sabes Incluso Persona a persona Cuál es Sus distintos KPIs Y sabes cuál es El win rate Si ya sabes Que gana El 30% De las oportunidades Su cuota Es 100 Y no tiene 300 de funnel Pues no va a llegar A su cuota Después hay otros KPIs El accuracy Que creo que le falta Una C El accuracy es Yo como comercial Muchas veces Digo aproximadamente Cuánto Vale esta oportunidad O cuánto me va a comprar El cliente Yo Este fin de mes Le cierro 800 euros Por este servicio Y Tienes el accuracy En positivo O negativo Además de decir Pues este Sobre promete O infra promete O siempre se guarda ahí Un poquito Dice que va a ganar Dice que va a cerrar Por 600 Y siempre cierra Por 800 Como los compañeros Cuando salían del examen Y decían ¿Cómo te ha ido? Mal, mal, muy mal Y sacaban 10 Y los otros decían Me ha ido genial Y suspendían todas Pues con los comerciales Pasa lo mismo Que dicen que van a vender Mucho y venden poco Los que la clavan Y no se la juegan O los que dicen que no venden nada Y después cierran muy alto Eso también está trazado por persona Y puedes ajustar Para saber cómo van a cerrar las ventas Otra pregunta delicada De la diapositiva anterior Sí Yo últimamente Nunca recibo un montón De No sé exactamente Pero recibo un montón De mensajes Que están intentando De hacer mi software Cuando en mi currículum Claramente No pone De responsabilidad Sea como Adquisición Etcétera En el mismo momento Que al final Cuando decías Si haces una prospección Uno tiene el link Que alguien te acepte No sé si lo considerará Alguien o no Pero a lo mejor Lo considera un link Y en el fondo Estás engordando eso Pero en la realidad De este lado Es claramente Sabiendo que estás Engordando Sabiendo que 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 no es un target Real Y estás engordando Tu funnel Diciendo que Vas a venderle A la Politécnica Un software Por tal Es un poco Hacerte trampa Al solitario Si tengo un funnel Muy grande Pero sé que está Lleno de De cosas mentirosas Entonces Y otra cosa Es que se ha incrementado Muchísimo eso Y cada vez Antes Tú como Consumer Tal vez ahí Te están viendo Como empresa O como gobierno O como educación Bueno No pusimos dentro Los mercados El mercado de educación Que está separado Muchas veces Es el de gobierno Porque tiene una vida Distinta Y en educación Es más parecido Venderle A una escuela De negocio Privada o pública Que venderle A un gobierno O a una empresa Entonces Tienen categoría propia A veces hay un B2 De educación Y el tema Es que A ti puede ser Que te estén viendo Eso como Como una empresa Como un interlocutor De una empresa Y nos hemos vuelto Target de muchísimas Más campañas Porque Por el tema De la robotización Ya llegaremos Un poco A hablar de robotización Pero Ahora pueden Analizar Más cantidad de datos Esto ya hace mucho tiempo Pero encima Plantearte una conversación Que no es nadie Es un robot Que está intentando Obtener Tu primer feedback De si estás Interesado o no Y recién Cuando digas Que sí Que estás interesado Entra por aquí Para que una persona Lo haga Anterior Es un robot Y si es un robot Es muy barato Entonces Antes disparaban 100 mil Y ahora disparan 100 millones Y dicen Mira Es que Me conviene Como empresa Disparar 100 millones Hacer el El triaje Del lead Y si me contesta Y se llega un momento Se lo doy al comercial Y se lo doy aquí Que antes Que perdía muchísimo Más tiempo En ver esos 100 mil Concretos Pero Después me lo perdía De vuelta aquí Entonces Ahora es Casi Disparar con metralleta Y si cae alguno Ya se lo doy Mucho más Masticado y seguro Porque ya con el robot Ya sé que me contestó Sé que está disponible Arreglé Incluso Un día y una hora Para que hablemos Y cuando se lo doy ahí Ya casi que se lo doy Para la llamada de ventas Con un día y una hora Y eso ha abaratado muchísimo El tema de De la entrada de funnel Los que lo hacen bien Los que lo hacen mal Pueden dinero Sin Pero eso ha tenido un límite Después de hacer Su vida de la empresa Por ejemplo Cuando se llamaba A una compañía Que generaba A resistencia A comprarle Ya Totalmente Yo si estuviese Poder de que hiciera esto Iría Aquí Y lo intentaría Ver lo que funciona Para volver a encajarlo bien Aunque sea barato O mandar a todos Pero no tiene una repercusión Finalmente En tu brand Y en tu marketing Totalmente Totalmente Pero si estoy A ver Que es tan barato Que es tan barato Así Que vienes Ahora mismo De que estás trabajando Pero Es una selva Es una selva Totalmente Todo Y bueno A mí Ahora se calmó un poquito Pero hubo un par de semanas Que te contactaba Por Whatsapp Hola Puedes hablar Números de Tailandia Indonesia Y no sé qué Y así como se usa Para ganar clientes Se usa para Hacer scams Para pedir dinero Para intentar engañarte Por otra cosa O los SMS Todo ese costo masivo De hacer una acción Ya sea comercial O de engaño Ha bajado tanto Que están masificadas En todos los rubros En el comercial O en el de La delincuencia Para intentar engañarte Por el derecho No sé cómo vamos de tiempo Porque Hasta quiero que Bueno Voy a acelerar un poco No queda mucho En la parte comercial Nos pasamos a la parte De IAP Que ahí tal vez Es un poco más Más actual Esto capaz que Suena un poco Conocido para Para muchos Bueno KPIs de comercial El win rate Es de cuántas ofertas Que gestiono Cuántas gano Y cuántas no La duración del ciclo Ya lo hablamos El tamaño medio De la venta Dependiendo del rubro Tiene mucha importancia Ahí De vuelta Si es tamaño medio Y estás hablando Del mundo empresa Si tienes un catálogo Muy amplio Pues no te dice nada Porque tendrás Oportunidad de 500 Y oportunidad de 1 El promedio de 250 No me dice nada El tamaño medio En cambio Si tienes No sé Un supermercado O una tienda Que tiene 20 Productos O lo que sea El tamaño medio O el ticket medio Te da muchas veces Entra un cliente Seguro que compra Entre 40 y 60 euros Aunque tengas Muchos productos Es relevante Depende del rubro De vuelta Los números De las visitas Hay Hay un convencimiento En muchos sectores Sobre todo El B2B Y el presencial El canal directo Donde Dice Vas Vas Una vez Si es Si es Si es Si es Por contar Algo que es Bastante común En el mundo Nosotros tenemos Un KPI De rotación Entonces para nosotros Tener un cliente Rotado es cuando fue La última vez que hablaste Con él Pero Ahora vienen las discusiones De Como mínimo Cada X días 60 90 120 Depende del tipo De cliente Tienes que ir presencial Tienes que hablar Mínimo una vez por mes Puedes hacerlo por teléfono Por Whatsapp O por Teams Pero mínimo Cada 90 días Quiero que tengas presencia física Que estés Que estés ahí Y eso También sale de estudios De Mira Los comerciales Que más venden Y cumplen su cuota Como mínimo Hacen esto Como mínimo Hacen esto Como mínimo Hacen esto Que todos hagan Lo que hacen Los que Tienen buenos resultados El funnel Cómo se estudia Y cómo se compara Dice Bueno Ok La foto La foto Tú la ves Y dices ¿Es bueno o malo? No sé Vamos a compararlo Cómo ibas Año sobre año Trimestre sobre trimestre Més sobre mes Semana sobre semana Si tienes un buen histórico De ventas Pues eso te dice muchísimo ¿Cómo cerramos el año pasado? Sí ¿Cómo estamos este año Con respecto al año pasado? Pues el año pasado No cerré muy bien Y este año Tengo incluso menos funnel Pues mala pinta tiene Todos estos Son KPIs puntuales Pero se combinan Obviamente Y esto da Muchísima información Para la gestión Y tú Estas son las palancas Que te dan La semana que viene Todos a no sé qué O Si tienes una herramienta Puedes decir Tú Más visitas Tú Dedícate a cerrar Tú Nuevos clientes Tú no sé qué Porque cada uno tiene Eso Un jefe que tenía mucha gente Y no tenía alguna herramienta Pues La semana que viene Todos a visitar al cliente ¿Por qué? Porque vamos bajo de visitas Pero yo visité un montón Pues a visitar también tú Ahora Tienes micro Segmentación De herramientas Hay un concepto Que me gusta mucho Que Existirá por ahí Pero que Lo empezamos A usar bastante Que es La gestión por excepción El comercial Es un alma libre Que le encanta Hacer su trabajo Sin que nadie le pregunte Por ello Y él dice Tú no me pregunte Que yo ya vendré con la cuota Si no yo no cobro No me estés preguntando Cada dos minutos Cómo voy Cómo voy Cómo voy Cómo voy Entonces Las herramientas Parece que al principio Te obligan a estar reportando Todo el tiempo Pero Si vamos con la filosofía De gestión por excepción Si tú tienes tu trabajo Reflejado en la herramienta Y la herramienta No me está dando ninguna alarma Alá Ven a fin de mes Y hablamos Si has hecho la cuota o no Ahora Si la herramienta Si no tienes la información En la herramienta Yo no sé cómo vas Te voy a llamar Para preguntarte cómo vas Si en la herramienta Tienes la información Y vas muy mal Pues te voy a llamar Yo como jefe No te quiero Echar la broca Te quiero ayudar A decir Oye Que vas mal de visita Te acompaño a visitar clientes Visito uno yo y uno tú Entonces El tema de la gestión por excepción No toma las herramientas A veces como El punto de control Si no Si yo tengo las cosas bien aquí Pues nadie me preguntará Ya está en la herramienta Es un gran desafío Es un gran desafío Es parte de mi core De mi función La adopción Y la adopción Hemos inventado de todo Para la adopción Y muchas veces Es un poquito Dejar Por un tiempo Que la adopten Si no la adopten Hacemos campañas de adopción A veces hemos hecho Un proyecto muy grande Para devolverle más O sea No hagas más En la herramienta Yo me voy a encargar Y hemos hecho un proyecto Muy relevante Para Oye Siempre me pedís Meter las oportunidades Ahora voy a meter las oportunidades Me aparece aquí Bueno Eso Un insight Va a dar tarde O si metes Un mente especialista De no sé qué Aumentará la probabilidad De éxito A no sé cuál Ahora estoy entrando En la herramienta Y me está dando información Que me ayuda A hacer mi cuota Ese tipo Ese tipo De acciones Son importantísimas Para la adopción Que no sea una herramienta De reporting Sino que sea una herramienta Para ayudar Y la IA La inteligencia artificial Viene mucho a eso A decir Con la información Que tengo Si es buena Te puedo dar Un montón de ayuda Antes La tenías que programar Tú la ayuda Tenías que decir Si A Entonces B Ahora es Ala ¿Qué le puedo poner A este comercial Para que me venga mejor? ¿A este comercial Te sugiero? ¿Qué tal? El chan El chan Son las bajas De los clientes Bueno no voy a entrar Quedan muy poquitos El margen obviamente Es importantísimo Esta parte Voy a pasar rápido Para El account planning El account planning Es Un libro Una descripción De cómo es mi cliente En qué segmento está Cuántas sedes tiene Cuántos empleados tiene Cómo está su segmento Está creciendo Está decreciendo Cuál es su facturación Está contratando gente Está echando gente El ejemplo De la banca La banca Está cerrando sucursales Pero contrata más En tecnología No está reduciendo Cantidad de empleados Pero los saca de aquí Los pone aquí Entonces Que A veces No es que se le Exija De Entrégame un account planning Y cargo Un account planning Y es Que cada comercial Sobre todo En la parte alta De la pirámide En los grandes clientes Tengan Ese espacio De reflexión De decir ¿Te has puesto A analizar Tu cliente En todo esto? ¿Y qué conclusiones Has sacado? Porque a veces Vas un poco A lo loco Y no te has puesto A pensar Que en realidad No puedes crecer En ese cliente Porque ese cliente Está reduciendo No sé qué cosa O si está reduciendo No sé qué área Vas y dices No, es que está reduciendo Y dices Sí, sí Pero está reduciendo aquí Pero está aumentando aquí Y su sector aquí Está creciendo ¿Por qué no lo ofreces aquí? Bueno Te da un montón De información De contexto El power map El mapa de poder Es de vuelta Lo que hablábamos al principio Las áreas Tú tienes identificados Ciertos interlocutores Pero a medida que Tu portfolio Depende de tu empresa Es más completo Cada vez tienes que hablar Con distintos tipos de personas Telefónica El vendedor de telefónica Hablaba con IT Y con compras Ya está Y le decían El mapa de poder De tu cliente ¿Qué mapa de poder? Juan y Pedro El de IT Y el de compras Ya está No necesito conocer A nadie más Ahora dice No, pero tengo que vender Servicios de seguridad En la nube Ah, vale Este lo tiene que ver La gente de seguridad corporativa El de compliance El de no sé qué El de no sé cuál Y tienes que hacer Un mapa de poder Mucho más complejo Y ahora veremos Un par de ejemplos Y el wallet share A mí esto me encanta Es muy difícil Un hunter No tiene eso Pero un farmer Debería tenerlo Que es Voy a hacer una pequeña Tablita aquí Para explicarlo Yo tengo un cliente Y tengo distintos servicios Vamos a poner Vos Datos Y Y servicio De seguridad Y dices Vale Este cliente tiene Vamos a hacerlo simple 100 de gasto El área de tecnología Y tal Se gastan 100 En los productos Que yo puedo vender Es muy difícil Obtener esa información En algunos servicios Se compran bases En otras Tu comercial En función de la relación Que tiene con el cliente Puedes llegar a obtenerlo Oye ¿Cuántos gastáis En tecnología? 100 Ah Qué bien Y acá tengo Con telefónica Dice Ah 100 Conmigo se gasta 5 aquí 2 aquí Y aquí no se gasta nada Vale Y con la competencia No te lo suelen decir No te lo suelen decir Hasta Que tienes una negociación Vienes tú con 10 Y te dice Pues has perdido Porque se lo ha llevado A la competencia Por 8 Pues 8 con la competencia Y sabes Qué es Fulanito Pues 8 Con fulanito 3 con menganito Y 4 con no sé qué Y llegas aquí Y a los servicios de seguridad Y dices Eh Oye Te vendo esto Dice No, no Yo En eso cuánto te gastas 20 Te lo dice Dice ¿Y con quién te lo gastas? No con nadie Porque tenemos Nosotros pertenecemos Al grupo del corte inglés Y en el corte inglés Tenemos Yesisa Que nos da eso Así que lo tengo En autoprestación Vale Te lo gastas en 20 Te gastas 20 Pero es imposible Que yo acceda a eso Ni yo ni la competencia Tienes una empresa O lo tienes en autoprestación Que te lo gastas ahí Y vas completando este mapa Este mapa es poderosísimo Es difícil Casi nadie lo tiene 100% completo Pero a poco que tengas El wallet share Tienes Después Dices Y aquí tengo otro servicio Que es No sé qué Pues este no lo compra Directamente Este nunca me va a comprar No sé Es un servicio Para gestión de flota Pues este cliente No tiene coches Pues no se lo voy a vender nunca No se gasta ni conmigo Ni con nadie Ese mapa es Brutal Eso es oro Es oro Y si encima Lo empiezas a enriquecer Con Con la competencia Se gasta 8 Y tiene un contrato Hasta el 25 de mayo Del 2025 Pues genial El 25 de abril Del 2025 Yo por teléfono El mes que viene Te vence esto ¿Te parece que lo sentimos a hablar? Estarás encantado De hablar de eso Claro Tener eso es complicado Hay información que se compra No es muy fiable O sea No es muy No es que no sea fiable Sí Pero no es O muy completa O muy actualizada O no sé qué Vale mucho dinero Tener eso No está de todos los clientes Por supuesto Y la más verídica Es la que puede traer tu comercial Y eso Eso es más Antes los comerciales Iban con su agenda Y eso valía oro La agenda de los comerciales Porque si iban a otra A otra empresa Y se llevaban su agenda Con los contactos Pues eso vale más Que la agenda La agenda ahora Entre LinkedIn No sé qué Tienes todos los datos De los interlocutores De las empresas Eso no lo tiene nadie Y eso Está bajo llave O sea Está en el CRM Pero vale oro Tener eso Creo que tengo Un par de ejemplos De lo del Power Map Un Power Map simple Antes tenías El dueño de la empresa Que este no decide ni nada Porque ni habla con nosotros Si tengo en un área tal Y no sé qué Bueno Este es más complejo Porque con este hablo Para además de compras Tengo la gente de administración Que me va a firmar el contrato El de compliance Que me tiene que firmar no sé qué El de seguridad corporativa Que de no sé dónde Y tal Y después Uno Mucho más complejo Que Hay herramientas específicas Que se embeben muchas veces En el CRM Para hacer esto Que dices Este Además de Ser decisor Influye sobre su jefe Positivamente Y es pro telefónica Este Influye negativamente Y le dice que no Sobre este Encima es pro Vodafone Y este no sé qué Y no sé cuál Entonces Puedes empezar No solamente A saber quién Es quién Y dónde está Sino que también Empiezas a tener Con quién tengo que hablar Aunque con este No lo he visto nunca Este influye sobre este Y le tengo que cambiar La percepción De nosotros O no sé qué Y en el Power Map Puedes empezar a poner Temas de interés A este le gusta el tenis Voy a hablarle No sé qué O le voy a invitar A no sé dónde Este además Bueno Lo que fuese Toda esa información Le da muchísimo valor Y en las grandes cuentas Hay mapas de poder Muy bien cargados Y es de mucho valor Tenemos Un cliente Que igual El mapa de poder Tiene 750 personas Hay otros que no tienen Ninguno cargado Esto De herramienta de gestión Es brutal Manera de De medir esto Como Muy complicado O sea Saber si está bien O está mal esto No tienes manera de hacerlo Tienes que confiar En el que lo hace Y esto Muchas veces Suele ser Muy difícil Que los comerciales Lo vuelquen en la herramienta Lo tienen En su cuadernito Pero no lo quieren Volcar Hay 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 unos Truquillos Para intentar Que vuelquen Esa información ahí Por ejemplo Si Si quieres Que el comercial Ponga el nombre Del contacto ahí La próxima vez Que haya un evento Con un cliente Lo tiene que invitar Por la herramienta Si no lo tiene cargado En la herramienta No lo puede invitar Entonces Tengo que poner El contacto aquí Entonces Ahí Estrategias Para la adopción Para lo que me preguntabas Tú ¿Cómo haces Que vuelquen esto En el sistema Si ya lo tienen En su tal? Pues Tienes que buscar Que le sirva Para algo Exacto Bueno Pasamos a la parte De Inteligencia artificial Disclaimer No soy un experto En inteligencia artificial La uso Escucho He intentado formar Y Estamos hablando Mucho 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 Con los proveedores Para ver Donde podemos aplicar Inteligencia artificial En los procesos comerciales Entonces Os voy a contar Casi todo lo que sé Ahora si Sabe 5 slides Hay que sintetizarlo Pero bueno Hay algunas cosas Que son de definición Vamos a empezar por eso ¿Qué es la inteligencia artificial? Es La capacidad De un sistema informático Para tratar de imitar Las funciones humanas Tanto de aprendizaje Como de Solucionar problemas Dices Bueno Hay otras cosas Que ya hacían esto Sí Pero No lo hacían Tan automáticamente Tenía que estar Como previamente Preparada por detrás Para contestar Lo que tú Le ibas a preguntar Ahora Están Son capaces De contestar cosas Que no le han preguntado antes ¿Y cómo funciona? Vamos primero Vamos por orden ¿Por qué es tan importante La inteligencia artificial Ahora? Si la inteligencia artificial En realidad ya existía O el O el O el Deep learning O el O cosas muy parecidas A la inteligencia artificial Eh Ya funcionaban Porque se ha masificado O sea Llega un momento En que las Las tecnologías Las tecnologías Normalmente no se inventan El año en que se hacen masivas Vienen con desarrollos De muchísimos años Y en un momento Explotan ¿Por qué explotan? Por alguna razón Muy concreta O por O sea En general Suele ser por la confluencia De varios factores Esta ¿Cuál ha sido La confluencia De los factores? Uno Que Lo han hecho En lenguaje humano Lo puede usar cualquier persona No necesita ser desarrollador Todas las tecnologías Que habían antes Para resolver estas cosas Tenía que haber Desarrolladores Por detrás Preparando para el negocio De lo que tenías que hacer Ahora no Y el usuario Puede ser un usuario a pie Creo que más o menos Una gran parte De la gente Hemos probado CHAP-GPT Y no necesitas Una formación previa A mi la primera vez Que lo intenté Lo que me costó Fue encontrarlo Una vez que lo encontré No podía salir Pero era difícil Llegar Pero una vez que llegabas Era súper fácil De usar Súper fácil Y eso fue Lo que hizo Que hoy Todo el mundo Acceda a eso Y lo otro es Que antes Necesitabas Parecía que para La inteligencia artificial Hacía falta Ordenadores cuánticos Y no sé qué Y ahora Las grandes Compañías Meta Google Microsoft Todos estas La han Abierto Con un cierto espacio A cualquier persona Y gratis Hasta un cierto límite O sea Para que haya sucedido eso Han trabajado Muchos años antes Y han bajado El coste Del procesamiento Por eso Y ahora Las Están invirtiendo Para que todo el mundo La use Como todo Una vez que lo pruebas Y tal Y no puedes vivir sin ello Pues ya se cobrará De alguna manera O lo pagarás Por A O lo pagarás por B Porque esto consume Consume Hay muchas empresas Tecnológicas Que estaban Con planes De net cero De De Lo mismo que Contaminan Es lo mismo que Absorben O compensan De CO2 Y Parecía que la inteligencia Artificial Iba a ayudar A resolver muchos problemas Y lo está complicando Porque están consumiendo Más energía Y está disparando El consumo energético Y hace que no puedan Cumplir sus planes Que ellos mismos se pusieron Por el consumo De la inteligencia artificial Y eso La energía cuesta dinero Y lo están subvencionando Estas grandes empresas Para que lo podamos usar Entonces También hay que Saber algunas cosas Que hay por detrás Para que sea masiva De una manera No forzada Pero Pero sí subvencionada Por las Porque tienen Interés De que todo el mundo La use ¿Por qué? Porque A diferencia De los otros modelos Esto Aprende De nuestras Respuestas Entonces Cuanto más La usemos Más aprende Cuanto más Interactuemos Entonces están invirtiendo En que la usemos Para que retroalimente Al modelo Y pueda ser Cada vez mejor Y es una carrera El que llegue primero Aquí no van a sobrevivir Todos De hecho En este momento Estamos en la etapa De expansión Donde hay infinitos Modelos Y se irán consolidando Hay unos líderes Como siempre No tienen por qué ser Los más grandes Hay algunos de nicho Muy concretos Pero Habrá una consolidación En algún momento Para que Para que solo sobrevivieran Unos pocos Pero ahora Todos están invirtiendo Entre comillas A pérdida Para Para llegar más lejos En esta carrera Que cuanto más Lo entrenes Cuanto más datos Le ponen Mejor se hacen De hecho Dicen que Todo lo que hay En internet Ya se lo han gastado Que necesitan Datos nuevos Que ya están Entrenados Con los modelos De internet Dicen Pero si internet Era infinito Pues estos modelos Como aprenden Solos Y muy rápido Y no sé qué Pues todo lo que está disponible Ya está Ahora están deseosos De que información Que es privada Que no es accesible Entrena sus modelos También La relación Entre la inteligencia artificial Y el aprendizaje automático Es que En el aprendizaje automático Había que Que ir a Había que ir a A programar Lo que queríamos Que aprenda Y empezar a A darle Temas de a poco Esto es Los sueltas En la inteligencia artificial Y el aprendizaje automático No necesariamente Era accesible Por cualquier usuario Aprendía solo Pero tenías que ser Un experto Para preguntarle Y ahora La inteligencia artificial Es capaz De encontrar Nuevos nichos De aprendizaje Y además Que es Como decíamos al principio Accesible En lenguaje natural Y las diferencias Y la relación Entre la inteligencia artificial Y las APIs cognitivas Esto de APIs Es un tema Un poco técnico Pero básicamente Es que encima Se pueden hablar Entre una inteligencia artificial Y otra inteligencia artificial Y lo que permiten Las APIs cognitivas Es que Haya gente Que esté desarrollando Motores De inteligencia artificial Muy centrados En un nicho En las energías renovables En los perfiles bancarios En la salud En el desarrollo De un cáncer En no sé qué Entonces si conectas El modelo general A una API cognitiva Particular Pues lo enriqueces Muchísimo más Y puedes Tener temas De inteligencia artificial Muy concretos Sobre un nicho Y aquí empieza a jugar Un tema que es Muy relevante Que es Qué información es pública Y qué información es privada Estos modelos Están entrenados Con información pública Y las APIs cognitivas Pueden ir con modelos privados Tú por ejemplo Si quieres hacer O explicar La inteligencia artificial Sobre temas de cáncer O imágenes médicas Pues no puedes darle eso A la inteligencia artificial Y a la que todo el mundo Tenga disponible esa información Entonces Estableces una frontera Donde Esta es la información Que pudo aprender Esta es la información privada La puedo anonimizar Y usarla con este modelo O puedo utilizar Estos datos privados Conectándome Pero no llevándomelos Entonces Eso le da Más potencia A esto Me está tapando La La cosa Pero bueno Básicamente Habla sobre La inteligencia artificial Y la ciencia de datos Y una es que De vuelta La ciencia de datos Tienes que extraer La información De los datos En vez de que Tú le puedas hacer Una pregunta En lenguaje natural Y que la otra Te responda Esto no No tiene Creo que se fue El foco Del Ahí está Listo Vale No, no No pasa nada Habla de Inteligencia artificial Estrecha Que tiene ahí un nombre Que es Cuando la inteligencia artificial Es muy buena En superar Algo Específico Del ser humano Mira Es mejor que tú Resolviendo Cuentas de suma Eso Fue lo primero Que se hizo Después Soy casi tan bueno Como un humano En casi todo Soy Tan bueno como tú Sumando Tan bueno como tú Restando Tan bueno como tú Corrigiendo un texto Y después Ya estamos llegando Al límite De la superinteligencia artificial Que es Te supero en todo Ahora Nos están superando En algunas pocas cosas En muchas Es iguales Y en algunas Muy concretas Eh Ni siquiera nos alcanza ¿Qué hago bien Y qué hago mal? La inteligencia Como si fuese La inteligencia artificial ¿Qué hace bien la inteligencia artificial? ¿Qué hace mal la inteligencia artificial? Todo lo que sea objetivo Todo lo que esté escrito Todo lo que esté Es perfecto Porque lo tiene ahí Es super accesible Y tal La La creatividad Bueno Esto es Discutible Porque algunos Dicen que la creatividad Puede ser Mover O sea Combinar dos cosas Que ya existen Y si las combino Ya es algo creativo Y otros dicen Eso no es creatividad Eso es Mezclar cosas Ya creadas Entonces Está del otro lado El arte Que el arte Si que no es combinar Dos cosas que ya sabían Sino hacer cosas únicas Con capacidades En el arte La creatividad Hemos visto muchas imágenes Creadas por inteligencia artificial Que están muy bien Pero a veces Estoy jugando bastante Con imágenes de esto Y hacen cosas un poco raras Le piden O sea Una de las cosas curiosas Un amigo Se había comprado Una moto Y no sé qué Y le dije Le gustan mucho las bicicletas Y le digo Ponme la bicicleta X Arriba del coche Y En un determinado paisaje En concreto En la Patagonia Y me puso El coche así En una ruta en la Patagonia Y la bicicleta arriba así En vez de así Como la lleva Por la dinamia Claro No es capaz De darse cuenta De que la bicicleta así No puede ir Le pedí Que le ponga Al coche Un trailer Con Que ponga Esa moto En un trailer Y me puso La moto Con la rueda Atrás En un trailer Y como que El trailer Lo tiraba De la moto O sea No es capaz De hacer cosas Tan básicas Como decir No la moto Tiene tracción En la rueda Trasera Si pone la rueda Arriba Del trailer Nunca va a poder Tirar Del trailer Con la moto Confunde Cosas Porque está Mezclando Cosas Sin saber Entonces Eso no lo hace Nada bien Adaptarse Y que puede hacer Muy mal No es buena Con la parte subjetiva No es buena Con la empatía No tiene Destrezas Físicas Materiales Como puede tener La destreza Un deportista Un artista O lo que sea Entonces Todavía hay cosas Que no llegó Y hay cosas Que nunca llegará Bueno Si quiero hacer Un proyecto De 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 inteligencia Artificial ¿Cómo empiezo? Esto sí que ya Nos lo hemos planteado Hemos hecho Algunos proyectos Y nos hemos encontrado De los Ocho Nueve pasos Que hay Seis son comunes En cualquier proyecto No tiene por qué Ser de inteligencia Artificial Para ir muy rápido Vamos directamente A ellos Primero Identificar los casos De uso del área Esto no es propio De la inteligencia Artificial Esto es de cualquier Proyecto Tienes que identificar Los casos de uso Lo que sí Es propio De la inteligencia Artificial Es Conocer si existen Los datos Para entrenar El modelo Si lo que quieres Resolver Están los datos En internet Ningún problema Pero si quieres Un dato Resolver un tema Muy concreto Tienes los datos Por ejemplo Si volvemos al ejemplo De la gestión Comercial Yo quiero Utilizar la inteligencia Artificial Tus comerciales Cargan los datos En la herramienta ¿Están los datos O no están los datos? No, son súper deficientes Pues no vas a poder Hacer un proyecto Porque no están los datos No vas a poder Concluir nada La frase de Garbage in Garbage out O sea Si metes basura Sacas basura No No hay otra Entonces Muchas veces dices Pues quiero hacer Un proyecto De inteligencia Artificial Sobre eso Pues primero Tienes los datos ¿Y cuánto te va a llevar? Pues dos años Tener historial de datos Para que puedas sacar esto Pues no es el momento De hacer un proyecto De inteligencia artificial Antes nos decían Ir preparando los datos Porque ya habrá un momento Que los necesitáis Conviencen a alguien De que cargue las cosas Por las dudas No No va Elegir un Un modelo De inteligencia artificial Que quieras usar Y un experto Bueno Prompt Engineer ¿Habéis escuchado esta palabra Relacionada con la inteligencia artificial? Que básicamente Es cuando quieres hacer Cosas básicas Todos somos usuarios De inteligencia artificial Cuando quieres hacer Cosas concretas Pues ya tienes que empezar A darle ciertas instrucciones Que no son hipercomplejas Pero tienes que saber hacerlas Y es un Es hoy por hoy En cualquier tal Es el El perfil más buscado Como pongas PropiVigenia En el Linkedin Ahí sí que te va A explotar Los mensajes Porque no hay No existía Nadie era Prompt Engineer Con lo cual El que es Prompt Engineer Es porque se puso A estudiar esto Hace muy poco Y es esencial Si quieres un proyecto Más o menos Con cierta complejidad Que tengas a alguien Que sepa eso Dentro de la casa Si no Vas a tirar el dinero Y bueno Todo lo demás Es un poco Relacionado con cualquier proyecto Definir Una prueba de concepto Definida en el tiempo Un determinado presupuesto Tener un buen socio Les puedo mostrar los resultados Hacer el business case Al final Porque Todos los que hemos estado En proyectos Cuando haces el business case inicial Dice que te vas a gastar tanto Y vas a tardar tanto Cuando termine el proyecto Dice Pues me va a salir un poquito más caro Y me va a tardar un poquito más de tiempo ¿Quieren que lo expandamos? Dice Pues no Pues sí Depende Los business case iniciales Todos dan genial Con la inteligencia artificial Después te das cuenta Nosotros hicimos un proyecto Que era No Le voy a quitar 15 minutos de trabajo Por día A este perfil Perfecto ¿Cuánto se está gastando En los tokens De inteligencia artificial? Ya Descarga Toda la parte de jefes De proyecto Propio ingeniero No Solo lo que consume Por hacer la consulta Para celebrarle 15 minutos 100 dólares por consulta Porque es súper complejo Y no sé qué Pues muy bien Te has ahorrado 15 minutos Pero has gastado 100 dólares por cada consulta No compensa Entonces Y muchas veces Y nos pasa Y nos sigue pasando Cuando quieres meter Un proyecto de eso Dice ¿Y cuánto consume Esa duda? Prueba Nadie sabe No No es como En otras cosas Dice No, esto Un kilo Y tal Y con esto Pues no Hay que probarlo Porque a veces Consume mucho al principio Y después lo aprende Y consume menos Si no lo ha hecho Nunca consume más Si lo que consulta Es siempre muy parecido Te conviene Agarrar el modelo A aprenderlo con eso A instalarlo en local Y después correrlo localmente Y ya consume menos Ahí hay un tema De los tokens Que consumen estas inteligencias Que es muy relevante Creo que es la parte Más relevante Junto con tener a alguien Que sepa usarla Ahí adentro Prompting Aquí voy a traer un ejemplo Muy rápido Del prompting engineer De hacer un buen prompting O sea Como un ingeniero De hacer una buena pregunta Esto siempre existió Si haces preguntas buenas Obtienes Respuestas buenas Si haces preguntas malas Obtienes Respuestas malas En la inteligencia artificial También se dice mucho Lo de No hay malas respuestas Hay mala gente preguntando Porque Puedes obtener Distintas Respuestas Según como lo preguntes Lo mismo Entonces Una cosa muy importante Le defines ¿Qué rol Tiene que tener? Esto es un ejemplo Que me gustó mucho Buscando ejemplos Que es Un youtuber Que quería Que la inteligencia artificial Le ayude A poner el título De su Vídeo En youtube Para ganar más dinero Entonces No lo voy a leer todo Pero básicamente dice Quiero que te comportes Como un experto Youtuber El contexto Las personas que verán El vídeo Son Gente de marketing Empresarios Emprendedores Que quieren estar Entre el 1% Que mejor usan esto Entonces Le empiezas a decir Qué palabras O qué cosas Tienen que estar Tú metes Crear un título De youtube Que genere mucho interés Presigues obtener Más de 100.000 reproducciones Crea 15 títulos Que yo elegiré Tal Que tengan Te doy un par de ejemplos El formato Debe ser así Escribe títulos agudos Inteligentes No escribas Más de 10 palabras Solo el 1% De los Uses Los 10 mejores Le dices La estructura Cómo quiere tenerlo Y el tono El tono Esto es buenísimo Porque puedes hacer Una consulta Y le vas cambiando el tono Y las respuestas que te da Te descojonas Porque Le dices Bueno Ponte creativo Ponte tal Ponte igual Hay que tener mucho cuidado De no dejar a la inteligencia artificial Hacer cualquier cosa Porque se habla mucho Del término de alucinaciones Que a veces No sabes por qué Pero mezcla cosas Y te contrata Cualquier cosa No tiene nada que ver Como anécdota personal Un día Pidiéndole a un proveedor Que nos venga a contar Un tema de inteligencia artificial Le escribí el correo Hola Lo escribí yo al correo Tres líneas Después dije Lo escribí con inteligencia artificial Que para eso Le estoy pidiendo Que me hable esto Y escribí Una línea En chat GPT Y lo escribió Le puse un mini contexto Una línea Ya Buenísimo El texto que me daba Le había pifeado Con una sola cosa Era septiembre Y dijo Espero que comiences bien el año Le ha hecho todo lo demás Perfecto Y no tenía ni idea En qué día estaba La parte más fácil Alucinó con el momento Del año en el que estaba Y mirá que era fácil Claro Yo no le dije En qué momento del año estaba Pero él tenía que saber En qué día vivía Y se los puse abajo En plan broma Y decía Bueno Si no hubiese puesto Lo de principio del año Me hubiese creído Que era tu correo Perfectamente Y era Escribe un correo En una línea O escribo un correo En tres líneas Uno soy yo El otro es la inteligencia artificial Ayudándome Bueno Entonces Si cumples más o menos Esas seis pautas Algunos tienen más Algunos tienen menos Incluso hay plantillas Para armar prompts Para gente que no es Un prompt engineer De cómo Completar estas cosas A trabajar Vamos a hacerlo muy rápido Este Porque La idea era que Si estaban todos los alumnos Podemos hacer equipos Y que cada uno Elija cosas Vamos a pasar muy rápido Esta Esta dinámica Y os cuento Cuál era un poco El objetivo Y la conclusión Como vimos un poco Cómo estaban estructuradas Las empresas Cómo Qué áreas podían tener Qué Dónde se gasta el presupuesto Dónde se gasta el dinero Etcétera Etcétera Había hecho un pequeño Caso Esto es todo Estas son las preguntas Y era Definíamos El contexto De una empresa Una empresa Que vendía Software De CRM Que tenía Headquarter En España Que tenía Presencia En 6 países De Latinoamérica Que tenía 100 empleados Y un presupuesto De 100.000 Y la idea era Que Cada Equipo Elija un área De la compañía Diga cuánto presupuesto Quería para su área Cuántas personas Cómo estaría estructurado El área Cuáles eran sus funciones Y cuál era la estrategia Del área Y que después Converjamos La información Que tenía cada uno Podían haber Repeticiones de áreas Pero lo que estaba claro Es que Cada empresa es única Cada uno tiene una visión distinta Y nunca va a sumar Ni 100 Lo de todas las áreas Ni todos opinan Que un área Es igual de importante Para uno que para otro Y que puedan haber Distintos puntos de vista Pero Que una cosa Que sí que ayuda Mucho 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 A que Sin importar Cuál es el criterio O la experiencia previa De cada uno Que te den un contexto Te ayuda A saber cuánto Cómo estimar Cada una De esas respuestas Vamos a pasar Muy rápido Por eso La idea era Que le dediquemos 10 minutos A eso Que discutamos Un poco Las conclusiones Y Que Nos hubiese Respondido ChapGPT La idea Era ver Si alguien había Utilizado ChapGPT Para responder Esas preguntas Si alguien le había Dado tiempo A meterlo en ChapGPT Y quién le había Respondido a ChapGPT Porque hay una cosa Que es importante También con el tema De Bueno Pongo ChapGPT Como cualquiera Puede ser cualquiera De las inteligencias Artificiales Usé ChapGPT Para esta Pero que ChapGPT También va aprendiendo Siempre nos va a pedir Que nos loguemos Quiere saber Quienes somos Y va aprendiendo De nosotros En función De lo que nos hemos Preguntado Nos va a preguntar Si queremos un tema Nuevo Pero no se olvida El anterior Entonces si nosotros Le hemos dado Algún tipo de feedback En las respuestas Anteriores que he dado La recuerda para la siguiente Aunque le estemos Cambiando de tema Aunque antes Le estábamos preguntando De temas de salud Y ahora le preguntamos De temas de trabajo Y después le preguntamos De temas de viajes Pues se va quedando Con todo Va aprendiendo de nosotros Entonces Probablemente Si todos copiaban Si alguien había usado Ya ChapGPT Todos copiaban El mismo texto Y todos lo pegaban En su distinto ChapGPT Iban a tener Distintas respuestas Y eso es Como mínimo Curioso Yo voy a dar La que me dio a mí Cogí directamente El texto entero Y lo pegué En ChapGPT Y me dio Esta respuesta Primero Como hablábamos De una empresa Que vendía software Dijo que se iba A elegir La empresa El área de tecnología Nadie le había dicho Nada Bueno Estaba el contexto De eso Después Me definió 30 millones de euros En concreto Para el área de esto Y me explica el porqué Luego Me dijo Cuántas personas Le iba a dedicar Al departamento O sea Es capaz De entender Absolutamente todo Si le damos Un buen contexto Me definió La estructura Del departamento Y qué iba a hacer Cada uno Dentro del departamento Y la estrategia Para cada una De las áreas Y encima Te queda contigo Diciendo que Solo son algunos ejemplos Que puede adaptarse Según las necesidades Y te pone una carita Feliz Al final O sea Y si le dices Si le das feedback Sobre esto Y le dices Pero no crees Que es poco El presupuesto Pues te lo cambia Y te pone 35 Si crees que es poco Pues te pongo 35 Y voy ajustando Hasta que Hasta que estés de acuerdo Con lo que te estoy dando Espectacular La verdad que Para algunas cosas Siempre hace falta El criterio humano Otra de las conclusiones Que me gustaría Que obtengamos todos Es Vale Entonces Puso el chat GPT Y me olvido De mi criterio Y tal Imaginemos que estamos O sea Hay mucho No voy a decir miedo Pero hay mucha Preocupación O lo que sea En los colegios Es decir Pero Ya le dé lo que le dé Antes Si le daba un ejercicio Que estaba en el libro Estaba la respuesta en internet Entonces le voy a crear Un ejercicio Que no esté en el libro Así lo tienen que hacer Porque no lo van a encontrar En internet Pues ahora se lo vas a chat GPT Y aunque no esté en internet Te lo va a resolver igual No la lleva muy bien Dicen Es increíble Porque está programado Matemáticamente Y lo que no sabe hacer Es cómo está Cómo está hecho Él mismo Pero bueno Que si Alguien que no ha pasado Por el proceso Cognitivo De pensar la respuesta A estas preguntas Muy simples Las preguntas Aposto eran simples Dice No necesito ser Un gran experto Para poder responder Esas preguntas De cuánto presupuesto Encima No hay respuesta mala Porque Si yo digo Que le voy a poner 10 personas Y otro 15 ¿Está mal el de 15 O el de 10? No Pero has pasado Por ese proceso Cognitivo De a ver Cómo estructuraría El área He pensado No pasas por ese proceso Se lo vas a echar Por ejemplo Y dicen Perfecto Ven a presentar Por favor Tu idea Y tal Como no te pongas A leerlo O te va a dar una pregunta Chau 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 ¿Qué sabe por qué Te dio esta respuesta? Tú no ¿Por qué la dio? Dice Sí En calidad y seguridad Garantizar los productos Que sean confiables y seguros ¿Pero por qué? Entonces puedes obtener El resultado Pero te has comido El proceso mental Entonces Hay cosas que hace mal Le pedí que me cree El organigrama Que me había pintado Pues me lo pintó así Me dividió una torta Las áreas De cuánto le había asignado A cada uno Y al de tecnología Creo que está bien Que le puso el 30% Y le puso Que me ponga la responsabilidad Y me lo pintó encima No Hay cosas que todavía No podemos O le tenemos que Dar mejor el prompt Para que pongan esto Hablábamos de que la empresa Estaba en Latinoamérica En Hispanoamérica Y tal Y le pedí una cosa Muy específica Y que esto Ya es muy aplicable A la empresa Dice A veces te piden cosas Que dice Pues yo no tengo ni idea de esto Me tengo que poner A investigar Muchas veces Es un buen punto de partida Dice Mira No me voy a quedar No le voy a entregar a mi jefe Lo que me dice ChapGPT Me la estaría jugando mucho Y encima como que me pregunto Y tal Dice Pero hay veces Que te pasa El momento de ¿Y por dónde empiezo? Si me han preguntado esto Y no sé ni por dónde empezar Entonces Con respecto Y lado con la parte anterior Le pedí Si me podía dar Y ahora Por esto también de pedir Preguntar bien En una tabla Y nueve pasos Para expandir mi empresa El año que viene ¿Qué me da? Con el contexto que tenía antes ¿Bien o mal? Pues estaría muy bien Yo casi que se lo enviaría A mi jefe directo Investigación de mercado Evaluación legal y regulatoria Planificación de la estrategia Presupuesto financiero La descripción A necesidad del mercado Ah Le había preguntado Para expandirme Porque estaba en Hispanoamérica Le pregunté para expandirme En Brasil En concreto La demanda de productos Y servicios Si comparte Leyes regulatorias locales Para operar en Brasil Desarrollar un plan de negocio Adoptado al mercado brasileño Definir los objetivos Metas Identificar la estrategia Pues no sé si voy a entregar esto Pero que Está Los nueve pasos Con mucho sentido Y esto no existía Esto No es que lo encontró en internet Tú antes Decías Me han pedido esto Voy a buscar a ver si está en internet Pero es muy difícil Que una cosa en concreta De una empresa inventada Con un presupuesto inventado De un producto inventado Con una presencia inventada Y que le quieras Que se expanda A un país Que realmente existe Pero que no estaba Y no sé qué Y te arme esto En unos pocos segundos Y a día de hoy gratis Pues es muy potente Y es capaz de revolucionar Muchas cosas O de ahorrarle el tiempo A mucha gente Puede haber cosas que no Yo lo leí todo Y está Está muy Muy correcto Y después hice la prueba De pedirle lo mismo Pero no darle en contexto Le hice solamente las preguntas Y no le puse la parte de arriba No le puse que era una empresa Que tenía headquarter en España Y estaba en cinco países No le puse que tenía Cien millones de presupuestos Le hice las preguntas Nada Pues son No digo incoherentes Pero por lo menos No cuadran tan bien Como con el contexto Entonces El contexto Es importante para el chat GPT El contexto Es importante para nosotros Nosotros O sea Las personas Siempre tenemos el contexto Y actuamos en función del contexto No estamos igual Cuando estamos Con nuestros amigos Cuando estamos Con nuestros compañeros de trabajo No estamos igual De vacaciones Que tal No estamos igual En la ciudad Que en el campo No estamos igual Con un jefe Que con otro jefe Porque sabemos Información de contexto Y eso aplica Tanto al mundo tecnológico Como al mundo real Pero si Hablando de De chat GPT Y hablando de la tecnología El contexto Para eso Es esencial Si queremos tener Un resultado Más o menos Acorde a lo que esperábamos Y poco más Aquí terminamos Justo me pasaron Ayer Mientras que estaba Revisando la presentación Este chiste Dije Bueno Lo voy a poner al final La verdad que No sé si conocéis A Mafalda Pero Pero Lo que tenemos que hacer Es no perder La parte de la derecha Ya lo hemos hablado Con otro tipo De inteligencias El tema De que No por usar GPS No sepamos llegar A ningún lado Y nos está pasando Un poco eso Que con chat GPT No nos pase Lo de Dejar de tener Criterio Profesional y personal Por usar una herramienta Y esto es lo que Tenía para Compartiros y contaros hoy Muchas gracias Espero que Os llevéis algo Que hayáis aprendido algo Y que Haya podido transmitir Un poco El mundo de la empresa Al aula Hay datos actualizados Por favor Por favor Que faltan Que No sepamos No sepamos Tienen más Aplicaciones Que Tengo más Que Por ejemplo Hay una Que Para tomar Tienen un Tienen un marketplace Aparte 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 de las fortalezas De estas Inteligencias artificiales Que tienen un marketplace Que muchas cosas Que tú te tendrías Que construir Que construir Pues ya las tienes Ahí disponibles Algunas son gratuitas Algunas son de pago Pero Y después La verdad que Depende Que le quieras preguntar La gratuita Es un poco atemporal O sea No tiene información Actualizada Si le preguntas Algo de las noticias De estos días No lo tiene cargado En el modelo Irán Quitándole O no permitiéndole Llegar ciertas funcionalidades A la gratuita Para que Termines Excediendo Y otro punto Importante Muy muy importante Casi como una recomendación Es que La gratuita Todo lo que volquéis ahí Alimenta el modelo Con lo cual Tener mucho cuidado Con la información Que le volcáis Trabaja muy bien Con sobre documentos Para sacar conclusiones Pues cuidado En los documentos Que ponéis Si es información sensible Es información de empresas Es información de negocios Es información confidencial GDPR O cualquier cosa Pues mucho cuidado ahí Ahí está también La carrera Está siempre comentado Desde el fin Y Aunque es para que Hay un padre También Que no es Y el otro no tiene Pero la POPILOT Que ha comprado Cuáles A ver POPILOT POPILOT En la 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 Escribí una Está creando Tu contexto Está creando Desafíos Que me lanzas Que me Para Esto está Generamente Comercial Hay desafíos Que me lanzas Generamente Comercial Intenta poner En dificultades Al profesor Y Es verdad Que se ha añadido El tema De Cuáles son Las implicaciones Épicas De Estudar Tanto Tanto Con el Cliente De que Si al final Te cuenta Alguna Cosa Porque Al Paso Láctito Comercial Yo se lo Vivo Con mi Padre Que era Comercial De hace 30 años De estos Que llegaba Y se salía Los nombres De los hijos Y tal Y todo eso Y a lo mejor Que se esté En esa En esa nube Es una Aplicación ética Que aunque sea Muy importante Para tomar una Venta Pues yo se lo He contado Una persona No quiero Que esté En el sistema Y que si este Comercial Se va El siguiente Venga Y ¿Qué tal Está tu ¿Qué tal Esa Tresita Y ¿Qué sabes De ti Con Claro Está Por El tema De Los 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 Tantos Que En Nuestra Empresa Hace Ya Algunos Meses La gente A Dice Oye Vamos Usarlo Vamos Usarlo Y Así Que Si Por E Si Se No Se Usa Y Ahora Ya Estar Un Compile Empresarial Por Lo De La Empresa Porque Es Interno Y No Sala Exterior ¿Cuánto Puede Costar La Instalación De Hay Una cosa Curiosa Imagino Que 40% De Apresa Opene Hay Parece Que Tenía Opene En Departamento De Hicramiento Un Poco De Personas Estaban O De Microsoft Es Es Desaparecido Si Si Hay Muchas Cosas Que Son Muy Prasmáticos Los Cierran Los Datos Que Tú Pongas Ahí Son Privados Para Tu Empresa Y Hay Empresas Que Seguramente No Tenga Desacelerado Por Desintereses No Es Igual No Hay Un 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 El Bink Del Teléfono Tiene Copilot Por Definición Aquí En Un 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 Bueno A vosotros En vuestro tiempo